En este evento que nos ha convocado la Cámara de Representantes, el Senado en general y el Congreso de la República para poder hablar sobre este tema que reviste una importancia relevante como es el lenguaje claro y como el lenguaje claro resulta ser un vehículo para los temas relacionados con la transparencia, con el acceso a la información, con la rendición de cuentas. Sin duda alguna entendemos este espacio como una oportunidad para poder conocer, aprender nuevas dinámicas, aprender nuevos temas que seguramente pueden ser de uso en su vida cotidiana, que pueden ser de uso para su labor como integrantes de UTL, como los mismos representantes al momento de dirigirse y relacionarse con su ciudadanía, con su electorado. Sin duda alguna buscamos que esto le genere insumos a ustedes para poder desarrollar un trabajo más abierto, más transparente, más oportuno hacia la ciudadanía. En este espacio vamos a estar en cinco, vamos a tener cinco momentos en los cuales vamos a estar conversando con diversas expertas y expertos sobre este tema del lenguaje claro, sobre por qué esto es relevante, sobre cómo lo podemos aplicar, sobre cómo de cara al futuro y el uso de las nuevas tecnologías van a ser importantes, van a ser fundamental que el lenguaje claro va a ser una, la inteligencia artificial puede ser una herramienta fundamental para poder desarrollar, para poder mejorar y agilizar estos procesos. Entonces, también enviarles un mensaje de parte del Instituto Nacional Demócrata, quien ha apoyado estos procesos durante largo tiempo, también de la Alianza para el Congreso Abierto, que es una reunión de organizaciones que hemos estado apoyando la elaboración e implementación del octavo plan de Congreso Abierto, que también es un plan que está enmarcado en lo que se conoce como el quinto plan de Estado Abierto. Entonces, son sin duda alguna varios hitos que durante este periodo hemos alcanzado, hemos logrado, y que sin duda alguna creemos que va a fortalecer en este espacio. Entonces, sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a la doctora Vanessa Cala para poder iniciar con esta sesión, para que ella nos dé unas palabras de bienvenida de parte de la Cámara de Representantes. Doctora Vanessa, adelante, por favor. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia en primer lugar. Queremos, de parte del Secretario General del Senado, el doctor Elhash, y de parte del Secretario General de Cámara de Representantes, el doctor Jaime Lacutir, darles la cordial bienvenida a este espacio, que es su espacio. Sabemos, y ustedes conocen de los esfuerzos que se han venido haciendo por parte de las dos secretarías para transparentar la información, para aperturar la gestión legislativa, y adicionalmente conocen también de la resolución del lenguaje claro, la 11-16 de 2020, en la que se reglamenta el interior de la corporación, por lo menos en Cámara de Representantes, este tema, y de alguna manera se conmina a cada una de las unidades de trabajo legislativa a hablar en un lenguaje un poco más cercano, más ciudadano, más amigable, y que en este espacio se logre, ojalá, esa interpretación correcta de lo que debe ser el uso de un lenguaje un poco más para los ciudadanos de a pie, como se conocería vulgarmente, digámoslo así. Este espacio tiene, digamos, que dos aristas. La primera hace parte de una actividad del octavo plan de Estado Abierto. Es una actividad que viene programada por parte de la ciudadanía. ¿Por qué razón? Porque se llevaron a cabo unas mesas de trabajo de co-creación con la ciudadanía, y de esto salió, digamos, que la solicitud por parte de los ciudadanos de entender un poco más la gestión legislativa. Este no es un momento, digamos, de arranque alguno de los que estamos acá presentes, sino que realmente ha sido un esfuerzo mancomunado con la Alianza de Gobierno Abierto, como bien lo anotaba Diego, y adicionalmente hace parte de un esfuerzo, porque ya este año hacemos parte del quinto plan de Estado Abierto. Ya estamos los tres poderes del Estado, entonces espero que este espacio sea de todo el fruto para cada una de las unidades de trabajo legislativo y sea la ventana para que podamos avanzar en este tema tan importante para ambas corporaciones. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, doctora Vanessa, por tus palabras. También es importante recordarle a las funcionarias, a los funcionarios, a los integrantes de UTL, a los representantes que nos estén acompañando en este espacio, que en el transcurso de la jornada estaremos enviando un link para que ustedes puedan registrar su participación, ya que, dado las instrucciones emitidas de parte de las secretarías, tanto de Cámara como de Senado, esta actividad es de carácter presencial. Entonces, les recomendamos, por favor, que le pido a mi compañera Vanessa Suárez que pueda enviar el link y para que se puedan ir escribiendo. Y con esto también queremos marcar el inicio de esta primera sesión. Vamos a compartir una imagen para que ustedes se den cuenta de nuestra invitada del día de hoy, para que nos estará acompañando durante esta sesión. Entonces, vamos a ver esta imagen unos minutos. Gracias. Sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a la profesora Bexy Perafán. Ella es profesora social y directora académica del Peregrado de Derecho de la Universidad de los Andes. También es miembro fundador de la Red del Lenguaje Claro en Colombia. Entonces, en esta conversación van a estar tanto la doctora Vanessa como la profesora Bexy Perafán. Entonces, las dejo a las dos a largo del escenario. Gracias, Diego. Bienvenida, Bexy, a este espacio. Esta es tu casa y tú lo sabes. Muchas gracias, Vanessa. Diego, como siempre, un placer estar acompañando los eventos que organiza el Congreso y el DNDI, como aparece ahí la sigla, el Instituto Nacional Demócrata. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Betsy. Entonces, sin más preámbulos, démosle entonces entrada ya al espacio de webinar y te quería preguntar una cuestión que nos preocupa a todos. ¿En qué momento desde un Estado de Derecho se reconoce el lenguaje claro como un vehículo indispensable para lograr la transparencia entendida como un derecho? Bien, pues primero hablaré de dos elementos esenciales del Estado de Derecho. El primero en esta pregunta inicial y de pronto el segundo dejarlo para la otra pregunta. Porque en un Estado de Derecho quiere decir eso, sobre todo, que estamos sometidos a la ley. Todos estamos sometidos, sean congresistas, sea el Presidente de la República, sea quien sea, todos estamos sometidos a la ley. Y eso implica que las leyes deben ser públicas, ¿no? De conocimiento de todos, porque lo segundo, tenemos que obedecer las leyes, ¿no? Eso significa estar sometidos a la ley. Y cómo vamos a obedecer las leyes, conocemos, que se hacen públicas, si no las entendemos, ¿no? Y eso está conectado con esa idea de la transparencia también, porque implica una percepción de honestidad, de que la gente sienta que lo que le están diciendo en esas leyes, lo que el Estado le dice a través de la ley, es algo sincero. Y por eso la comunicación es clara. Es decir, la norma no se presenta de una manera confusa o contradictoria, ¿no? Porque si es confuso, no sé qué es lo que tengo que hacer. Si es contradictorio, me voy por este camino o por este otro. Y hay una percepción entonces de deshonestidad, si hay esa oscuridad en el lenguaje, en las leyes, que genera desconfianza. Y si genera desconfianza, pues no voy a cumplir ese propósito del Estado de Derecho de estar sometido a la ley, ¿no? Entonces, esa transparencia implica esa señal de sinceridad que está en la claridad. Eso invita al diálogo, además, ¿no? Porque si yo soy transparente, no solamente quiero que la gente me siga porque sí, porque yo lo digo, sino porque la convenzo. Y porque soy capaz también de llegar incluso a debatir sobre lo que estoy proponiendo, ¿no? Puedo creer que no tengo la verdad absoluta y entro en un diálogo. Entonces, la transparencia facilita ver coherencia con la acción, ¿no? Si yo soy clara en lo que digo que quiero hacer, pues es más fácil después que me digan si estoy haciendo lo que efectivamente dije. Entonces, es importante tener claro, el Estado se comunica principalmente a través de normas jurídicas. Esa es su vehículo, su manera de comunicarse. Si las normas jurídicas no son claras en un Estado de Derecho, pues no puedo obedecerlas y por eso es tan importante la transparencia ahí. Pero sigo con eso en la siguiente pregunta. Vale. La siguiente pregunta es, Betsy, ¿cómo consideras que la claridad en los textos normativos incide en la cercanía con los ciudadanos de a pie? Sí, y esa cercanía tiene que ver con el segundo elemento del Estado de Derecho. Por eso quería dejarlo aquí de una vez atada a la segunda pregunta. Y es que no solamente es que cumplamos las leyes, eso no es suficiente para que digamos que estamos en un Estado de Derecho. Es que esas leyes están al servicio de los derechos fundamentales y de la democracia. Necesariamente tiene que ser así. En el centro de los derechos fundamentales está la dignidad humana. Siempre es el núcleo. Y estoy hablando de todos los derechos y eso incluye algo que seguramente va a ser la más relevante en esta conversación y es el derecho a la información. Y por eso es tan importante que no solamente es que podamos acceder a la información, sino que podamos comprenderla. Entonces, como en el centro de los derechos está la dignidad humana, y la dignidad tiene que ver con que los seres humanos no somos instrumento de nadie ni de nada, sino que somos fines en sí mismo, entonces nosotros tenemos que ser la finalidad de esa comunicación que se da. Es esencial en la comunicación la conexión. Si yo no logro una conexión, yo como quien divulga un mensaje, quien doy un mensaje, quien soy el emisor, no logro conectar con el receptor de ese mensaje, pues no me estoy comunicando. Entonces necesito esa conexión. Esa conexión muestra un interés sincero por parte del Estado en las necesidades de los ciudadanos. Entonces, cuando yo como ciudadano noto ese interés sincero del Estado en mis necesidades y en mis intereses, pues me siento mucho más cercana. La no cercanía lleva, por ejemplo, al no uso de canales creados por el Estado para manifestarse o para exigir la protección de un derecho. Entonces, si yo esos canales que tiene el Estado no los conozco, no los entiendo, no creo en ellos, porque como son tan confusos, yo digo es que el Estado realmente no quiere que yo participe, porque si no me lo diría claramente, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y genera realmente esa desconfianza, pues lo que va a generar es que las personas no se sientan cercanas al Estado, no busquen los canales de comunicación, no busquen, como digo, la norma jurídica, que es la manera, el lenguaje del Estado en un Estado de Derecho, sino que voy a otras maneras, otras maneras de manifestarme, de exigirlos que erosionan la democracia, que van a dañar ese servicio tan importante de las normas que es a la democracia misma. Entonces, claramente es fundamental que el lenguaje sea comprensible por todos. Claramente. Betsy, otra pregunta, ¿cómo se podría lograr una fundamentación lo suficientemente contundente en la exposición de motivos de un proyecto de ley o en la formulación del mismo sin que se exija una relectura? Bueno, la exposición de motivos en un proyecto de ley busca justificar el porqué, la necesidad de esa ley, de crear esa ley. Entonces, voy a decir cinco elementos que consideraría fundamentales para hacer una adecuada exposición de motivos, con ese objetivo de querer convencer a un auditorio de la importancia de esa ley, de aprobarla. Entonces, lo primero es que la argumentación tiene que estar claramente dirigida al auditorio. Es decir, lo primero que tengo que hacer es identificar, bueno, ¿a quién me voy a dirigir? ¿A quién necesito convencer? Y hablando de esa conexión que les decía, pues si yo necesito convencer al ciudadano, por ejemplo, promedio, pues tengo que usar un lenguaje que sea adecuado para él. Entonces, los argumentos... Tengo que tener muy claro primero eso. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Por qué te voy a convencer? De algo que te hagan en claro es convencerlo, no es simplemente generar un documento porque sí, porque tengo que hacerlo. No es un requisito formal, es más allá de eso. Lo segundo es que esa exposición de motivos debe ser potente. Y potente no significa extenso. De hecho, a veces es lo contrario. Aunque siempre digo que el lenguaje claro no necesariamente tiene entre sus características la brevedad, si es una consecuencia muy probable cuando yo me comunico de manera clara. Entonces, lo potente se refiere más a que el mensaje efectivamente llegue. No porque yo repita muchas veces lo mismo, significa que voy a convencer a alguien, o porque lo diga de una manera mucho más larga, y lo repite y lo repite, sino porque digo la frase concisa, precisa, que va a llegar a mi auditorio. Entonces, esa potencia es fundamental. Lo tercero es que en la exposición de motivos esa argumentación debe presentarse de manera organizada. Es decir, debe quedar claro para mi lector, y por eso es importante antes de la redacción estructurar muy bien, hacer una estructura previa, un esquema de cómo voy a ir hilando mis argumentos. Entonces, yo tengo que ser claro con mi lector de, bueno, esta norma es importante por esto, y entonces voy diciendo, mi primer argumento es este. Y lo dejo muy claro en un párrafo donde está claro cuál es ese argumento y cómo lo voy a desarrollar. Mi segundo argumento es este. Mi tercer argumento es este. Pero debe quedar claro que estoy construyendo un texto argumentativo. A veces es simplemente una presentación de información, después también porque el mismo nombre invita, porque es exposición, es una exposición, pero es de motivos, y motivos se refiere a argumentos, a razones que sustentan algo, en este caso la creación de una ley. Entonces, ser organizado en cuanto a cuál es mi argumento, uno, dos, tres, cuatro, y demás. Lo cuarto, tener una tesis clara. Es decir, si yo estoy argumentando por algo, debo tener muy claro ese algo, y debo presentar claramente mi exposición de qué quiero convencer a mi auditorio, y qué específicamente es lo importante. Aquí, bueno, cuando enseño lógica y retórica, por ejemplo, la materia fundamental para los abogados, para los futuros abogados, les decimos que la tesis clara debe tener cuatro Ds, decimos la tesis cuatro D, y es que debe ser declarativa, debatible, defendible y definida. Es decir, declarativa debe ser una oración con sentido completo, en algún lado debe estar clarísimo esa exposición de motivos, esto, ¿qué es esto? Esta afirmación es importante, debe tener sentido completo. Lo segundo, debatible, pues si yo necesito argumentarla, es porque hay quienes piensan que no, que esa tesis no debería defenderse, o esa idea central, que debería defenderse todo lo contrario, es decir algo. Entonces, es porque efectivamente yo la presento de una manera que sé que hay quienes tendrían una posición contraria, entonces debe ser claro que existe una posición contraria a la que yo estoy defendiendo. Tercero, debe ser defendible, es decir, que yo puedo construir argumentos a favor de mi posición, si no puedo construir argumentos a favor de mi propia posición, pues es que no tengo una tesis todavía, debo revisar qué está pasando en eso que estoy diciendo. Y la cuarta, de que sea definida, es decir, que quede muy claro para mi lector en qué espacio, duración, tiempo, destinatarios, específicamente, en qué contexto, entonces debe ser en términos de lugar, de duración, de personas a las que ha dirigido. Y lo último, en la último, pues no quiero decir que no hayan más, ¿no? Pero creo que esenciales en una exposición de motivos, es que esté sustentada. Con sustentada me refiero a que presente datos, por ejemplo, ¿no? Si estoy haciendo una afirmación, además es fuerte, si no es tan fácil de verificar o de compartir por todos, que no todos la aceptan, pues yo tengo que decir, estos datos sustentan mi idea, estas estadísticas, esta información recogida, sea de percepción, sea de términos económicos, financieros, y el que sea, pero yo sustento todo lo que voy diciendo, que no es premisa, es decir, no es un punto de partida, no es algo que comparto desde un comienzo, con mi auditorio, o a quien me dirijo con mi lector, pues entonces tengo que decirse que esto no necesariamente todo el mundo lo comparte, todas las personas a las que va dirigida, entonces tengo que decirle, mire, esto está sustentado en esta información, en estos datos, en estos autores, en estas normas, ¿sí? Pero hay donde aparece, y además no simplemente es copiar unas normas, y normas, y normas, porque nosotros tenemos demasiadas normas en nuestro país, sino están teniendo un uso. Recuerden que las leyes, por más que un Estado de Derecho, sea central la ley, tiene un objetivo, es un instrumento para, para la democracia, para los derechos fundamentales, para estar al servicio de ellos. Entonces, lo mismo en un texto argumentativo, las leyes deben estar al servicio de una argumentación, por ejemplo, un sustento. Entonces, creo, eso, por decir algunos de esos elementos, que podrían estar en una exposición de motivos. Vale, Betsy. Otra pregunta, Betsy, ¿en qué puntos consideras que los atributos del lenguaje claro, jurídico, se cruzan con los difíciles términos de la ley quinta, entendida como el reglamento del Congreso, y cómo podemos superar estas barreras técnicas del lenguaje? Bueno, primero es, cuando hablamos de atributos del lenguaje jurídico, creo que hay que entender que, realmente, nos definimos aquí unos términos, hay unos términos del derecho, nos referimos a eso, a unos términos técnicos, como los tiene cualquier profesión. Más allá de eso, yo creo que es discutible, si eso es un atributo. Es decir, si uno, lo digo así, descarnadamente, si uno le pregunta al lingüista, por la manera, por el estilo, que llaman algunos el estilo, per se que tiene el lenguaje jurídico, dirá, no, eso es que escriben mal, simplemente es mala escritura. Y yo creo que tienen parte de razones, porque, si con la manera como nosotros creemos, que tenemos un estilo de comunicarnos, los abogados, no estamos logrando el objetivo de la comunicación, o sea, que el otro comprenda, pues eso no es ni siquiera un estilo propio de la comunicación. Claro, digo esos paréntesis, siempre hago ese paréntesis, y esto es que en un poema, una novela, pues bueno, claro, obviamente el lenguaje es confuso, es oscuro más bien, porque lo rico de eso es esas múltiples interpretaciones que pueden dar, y el misterio, el suspenso. Pero en las normas jurídicas, pues no, o en las demandas, o en una sentencia, eso debe ser muy claro, de muy fácil comprensión. Entonces, siendo tan importante la facilidad en la comprensión, pues sí deben seguirse las pautas del lenguaje claro, ¿no? De la manera como adecuadamente se deben elaborar la frase, los párrafos, lo que nos enseñan los lingüistas. Entonces, yo diría que son los términos, lo que en últimas es lo que tiene el lenguaje jurídico. ¿Qué podemos hacer? Pues explicar esos términos. Si es que no podemos reemplazarlos por palabras comunes. De hecho, lo curioso es que si uno mira el código civil, que es de 1887, lo dije bien, 1887, el artículo 28, sobre el significado de las palabras, dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Entonces, el mismo código civil colombiano, que es la base, el código común, pues no está diciendo que las palabras de la ley se entienden de la manera como la gente las usa, como las personas las usan. Claro, dice, pero cuando el legislador las ha definido expresamente para ciertas materias, pues se le da prioridades a la definición del legislador. Eso tiene sentido. Lo mismo con aquí otra palabra técnica, pues si se define, pues hay que darle prioridades. Pero en general, y en general de hecho, dije ahorita el artículo 28, que dice las palabras de la ley se entenderán en sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero el 27 dice, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Si es oscuro, pues entonces se recurre a buscar la intención del legislador, que debe estar claramente manifestada en la ley misma que se creó o en la historia de su creación, por ejemplo, una exposición de motivos. Entonces fíjense que el mismo código civil de hace mucho más de 100 años nos está diciendo que las leyes deben ser claras, en la expresión de claramente, primero, si no, pues se busca el espíritu del legislador. Por ejemplo, uno mira la exposición de motivos para ver qué era lo que quería el legislador cuando creó esa norma que se ve oscura, pero si no está clara la norma y después miro la exposición de motivos, tampoco está clara la exposición de motivos, pues entonces hay un problema de interpretación de la ley que evita el cumplimiento de las normas. Entonces, quiero llamar la atención sobre eso. Y lo otro es que si miramos como la ley quinta de 92, pues como otra, no es necesario, es porque estamos hablando ella, pero puedo hablar de cualquier ley que es muy extensa, pero además de eso, repetitiva, bastante repetitiva, frases largas, falta organizar bastante la información, por ejemplo, con listas, párrafos llenos de algo que se podía perfectamente enlistar, ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, diagramas de procesos, explican muchos procedimientos internos del Congreso, entonces incorporar diagramas, tablas comparativas, porque depende del tipo de ley, de proceso, de qué tipo de voto va a ser, entonces todo eso se puede incorporar, pero casi eso termina ocurriendo es en trabajos posteriores, no es de la misma ley, sino quienes hacen cartillas sobre el quinta de 92, quien necesita explicar una parte de ellas, pero ojalá desde ahí mismo, pues estuviera esas pautas del lenguaje claro, y como digo ya, atributos del lenguaje jurídico, que serían los términos, pues en ese sentido, pues explicarlos si es que no se puede hacer un uso de una palabra común, yo creo que por ahora eso sería lo claro, solo me alarma porque me quedan dos minutos. Vale, Betsy, y ya la última, muchos ciudadanos en el imaginario colectivo, presuponen que existe un oscurantismo en el lenguaje con el que se escriben las leyes, ¿no? ¿Qué piensas de esta afirmación y cómo podríamos aprovecharla como oportunidad de cambio en el proceso legislativo, en el trámite legislativo? Sí, pues cierto, ya esa percepción existe, y uno va a mirar, de pronto tomar apartados de una ley y dice sí, efectivamente es confuso, ¿cómo será que en las carreras de derechos suele existir una materia que se llama hermenéutica jurídica? Es decir, ¿cómo interpretar las normas? ¿Cómo resolver los problemas de interpretación? Empezando porque no deberían existir esos problemas de interpretación, ¿no? Pero entonces hay que resolverlos ya que los hay. Entonces, si las normas, pues efectivamente no están siendo claras, pues lo que necesitamos es aprovechar, ¿no? Que está este movimiento mundial del lenguaje claro y esta fuerza que tenemos en Colombia, desde la red del lenguaje claro, que ya son más de las entidades, y seguro otras que no necesariamente están en la red, que pueden promover esos esfuerzos. Y como decía antes, ojalá desde la misma creación de las leyes, no que se espere una traducción posterior. Yo creo que es la manera como podríamos aportar a cambiar ese imaginario, pues que no es ni tan imaginario decir, es una percepción que uno puede verificar, y ya se han hecho estudios sobre eso, de cómo la gente efectivamente ve confusión, vaguedades, ambigüedades en las mismas normas. Si desde la misma ley lo está, está claro, se evita luego ese proceso de traducción. Entonces está la oportunidad, yo creo que es la oportunidad perfecta para precisamente estos espacios de estar promoviendo, generando conciencia de la claridad en el lenguaje, y desde el mismo Congreso, y las instituciones que apoyan al Congreso, pues es la oportunidad que tenemos precisamente para cambiar esa percepción, y ojalá se siga haciendo esfuerzos cada año para ello. Mil gracias Betsy, mil gracias. Creo que muy acertada en todas las afirmaciones que hiciste, y espero que sea de provecho para toda la gente que nos acompaña desde las unidades de trabajo legislativo. Un abrazo Betsy, gracias por tu compromiso con el tema, y esperamos tenerte entonces en otra oportunidad. Sé que estás corriendo con tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, pero sí, tengo ya que correr a una reunión, pero muy comprometidas, como dice Vanessa, de todo lo que surge de aquí en adelante. Entonces, que tengan un buen resto de día y de jornada, y la veré en el momento que pueda. Muchas gracias. Gracias, Diego. A todos les recuerdo, por favor, que deben hacer una inscripción en el formulario que se envió, que es obligatorio, porque hasta el momento solamente tenemos una persona registrada, entonces a medida que vaya pasando el webinar, les pedimos por favor que vayan llenando asistencia de cada uno de los espacios. Gracias. También una recomendación adicional antes de seguir, para que puedan acceder, el formulario tiene que ingresar con su correo, con una cuenta asociada al correo del Congreso, por favor, a los que les dicen que no, que no les registra permisos, porque seguramente no están activos desde la cuenta del Congreso. Entonces, hacer, por favor, el ingreso desde el, desde la cuenta del Congreso para poder acceder al formulario. son las 9 y 28, vamos a ir dando, vamos a ir compartiendo nuevamente el formulario ahorita, por favor, Vanessa, si me puedes ayudar, y igual les queremos, si hay, en caso de que se presente alguna duda, pregunta, algo que les genere una inquietud, dentro del tema, les recomendamos que nos puedan dejar sus preguntas a través del webinar, se las haremos llegar a nuestros expertos, y buscaremos una forma de poderles dar respuesta también, para que ustedes lo tengan claro, también hay una imagen que está antecediendo nuestros espacios, esa imagen contiene la información de la panelista, el panelista invitado, también tiene una información clave sobre la resolución del lenguaje claro, tiene un texto, un texto que sirve de fundamento jurídico para poder desarrollar estos temas del lenguaje claro, y también tiene una guía que desarrolló el Instituto Nacional Demócrata, con la doctora Bexy Perafán, hacia el año 2020, donde da unos pequeños insumos, unos pequeños, unas pequeñas pautas, para tener en cuenta en estos temas del lenguaje claro, entonces, siendo las nueve y veintinueve, vamos a dar inicio a nuestro segundo panel. Gracias. 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 Gracias por participar de este espacio, por acompañarnos, y, pues, para comenzar, y para darle un poco de contexto a todo lo que vamos a hablar en el resto del día, y lo que antecedió de la conversación que tuvieron, tanto la doctora Vanessa como la doctora Bexy. Cuéntanos, ¿qué es lenguaje claro, Gigi? Listo. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lenguaje claro es un estilo de comunicación o un tipo de lenguaje que está diseñado para comprenderse a la primera. Es decir, que yo no necesito un intermediario para poder comprender una información, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa, ¿no? Yo le voy a consultar a un abogado o a un abogado, o depende del lugar del conocimiento, ¿no? Si es un médico, si es un economista, si es un financiero, etcétera. Y en temas de la comunicación de lo legislativo, pues la gente piensa que necesita un experto o una persona que haya estudiado derecho. Entonces, lo que hace el lenguaje claro es que es un puente de comunicación entre un saber especializado y un saber, digamos, más cotidiano o ciudadano. No porque haya aquí algo, y es parte de lo que existe, que uno piensa, ¿no? Como que el que sabe más y el que sabe menos, sino que es un tema de democratizar. Las personas campesinas, las personas que vienen de la ruralidad, en fin, también tienen unos saberes, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es disminuir esa asimetría comunicativa y democratizar la información. Es un movimiento internacional de hace muchísimo tiempo. Yo escuchaba ahorita a Betsy, que nos hablaba como de unos, de unas historias de, bueno, creo que era de 1800 algo, ¿cierto? Sobre que era lenguaje claro, pero yo me encontraba en algunos documentos que incluso desde el siglo dos y tres antes de Cristo se hablaba, tal vez no como lenguaje claro así, pero sí como una referencia importante de qué es esto. Y me voy a permitir leer un pedacito que decía del siglo dos antes de Cristo, que decía que las escuelas jurídicas romana in claris non fit interpretatio, ¿no? Pues vale que se diga así en latín por la época, que decía una orden clara no necesita interpretación, ¿no? Y cómo entonces es posible que lenguaje claro realmente facilite la comprensión de lo público de manera directa, así sea que lo escriba o se lo cuente de manera, ¿no? Verbal en la oralidad. Claro, Brigitte. Lo que planteas esa búsqueda, esa democratización del lenguaje, creo que me parece fundamental al momento de hablar del lenguaje claro y es básicamente también interpretar cómo darle a todas las personas independientemente del rango de su condición socioeconómica, de su posición, de su conocimiento, darle la oportunidad de intervenir en un debate que lo perjudica o que lo beneficia, dado el caso, ¿no? Es poder que el lenguaje claro sea ese vehículo para que todas y todos podamos intervenir en una discusión y más en una discusión que nos afecta a todos como es las discusiones que se dan en el Congreso de lo que sale del Congreso del trabajo legislativo que hacen tanto funcionarios como funcionarios y cómo poder llevar ese debate e incluso cómo con esa posibilidad mejoramos el debate porque entre más claro tengamos las situaciones, lo que se resuelve allá en el Congreso de la República, más fácil es generar un debate informado, más fácil es generar unos insumos para que las personas puedan participar de diferentes espacios que puedan incluso pensar en la participación ciudadana, llevar la participación ciudadana un escalón más arriba, ¿no? De acuerdo, incluso parte de lo que ha generado la importancia de la implementación del lenguaje, claro, es porque el lenguaje no es democrático per se, ¿no? Entonces, digamos, el conocimiento que tiene una persona que ha legislado, que ha tenido una formación especializada, que ha estado en el exterior, no lo sé, ¿no? O frente a una persona que no lo ha hecho, yo no soy abogada y eso no quiere decir que no tenga la capacidad para entender y debería entender perfectamente las leyes de mi país, ¿cierto? Mi mamá, mis hermanas, mis vecinos, en fin, como que esto nos afecta como sociedad. Entonces, ya que el lenguaje per se no es democrático, lo que busca el lenguaje claro es que sí lo sea, que la información sea democrática, que no me exijan a mí ser abogada o médica para entender la letra de la fórmula médica del doctor, es lo que pasa un poco en términos, si uno hace como la analogía, ¿no? Yo no le entiendo lo que me está diciendo, lo que hacemos es cerrar una brecha de comunicación. Yo creo que acá hay algo importante también y creo que es un verbo fundamental del lenguaje claro y es el tema de escuchar. En el documento, digamos, en el informe final de la Comisión de la Verdad, hay un capítulo que quiero citar chiquitico que habla del informe final que habla sobre qué es escuchar en un documento que se llama Cuando los pájaros no cantaban, ¿no? Y son historias de personas campesinas que atravesaron todo esto, pues bueno, digamos, como tenemos un reto frente a qué significa reconciliarnos, a qué significa la construcción de una sociedad más democrática, en paz, en fin, y parte de lo que pasa ahí del informe es que el Estado no ha sabido escuchar o nosotros no hemos sabido escuchar, ¿no? ¿Qué significa escuchar en profundidad, ¿no? Entonces existe una narrativa alrededor de lo importante que digamos que es esto de construir documentos más democráticos, incluyentes, accesibles, pero en el fondo cuando hablas de la participación y porque a veces es tan compleja es porque la gente siente que el Estado no la escucha, ¿no? Que hay una cosa ahí de oídos cerrados y que no permite que realmente haya una comunicación. Comunicar es poner en común, ¿no? Vamos a poner en común ideas, conceptos, cuando hablas del debate, eso implica que hay gente que no le va a gustar o que no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces también cómo me permito la retroalimentación, incluso cuando los ítems o pasos del lenguaje claro, si uno va a revisar que un documento quede en el lenguaje claro, uno de los puntos es permítase la retroalimentación, ¿no? Permítase que alguien le diga que no lo entiende, ¿no? Permítase que alguien le diga que no está de acuerdo, que le parece raro, hay como un poco, como es un poco esa la invitación y creo yo que cuando hay una escucha poderosa del otro lado, la gente sabe que uno lo está escuchando, también hay que tener en cuenta que nadie lee en neutro, ¿no? Infortunadamente los servidores públicos no tenemos una muy buena fama, hay una percepción de desconfianza muy profunda, ¿no? Entonces yo no voy a leer en neutro, yo leo una norma con prevención, antes de leerla ya tengo una prevención y yo la leo con tono, ¿no? Si uno lee un buenos días de alguien que a uno le cae bien o bueno, que está empezando a conocer, pues está, es muy tranquilo, pero si yo llego, yo leo un buenos días de alguien que no, no sé, por ejemplo, de la DIAN, siempre pongo, uno ya dice como, uff, ¿quién sabe qué me va a decir? ¿no? Hay una prevención y solamente se dijo buenos días, ¿qué pasa cuando hay un buenos días del Senado, de la Cámara, de alguien, ¿no? ¿de qué pasa con ese buenos días ahí? ¿será que, ah, quién sabe qué me va a decir? ¿no? Hay una cosa ahí que no es posible y es la neutralidad en sí, sino más bien lo que buscamos con lenguaje claro es que por lo menos haya una organización estructurada que nos permita comprender mejor los textos. Yo tenía ahí como, tengo como un juego chiquito, no sé si lo ponemos y lo voy a proyectar para ver si me ayudan un poco, es como para entender y a partir de cada, de cada, de cada pregunta, voy a contarles un poquito de cosas. Ahí tú me dices y me ves. Perfecto, adelante. ¿Sí? Listo, entonces yo les voy a preguntar y ustedes por el chat, me imagino que ahí pueden ver el chat, me van a decir cuán creen que es la respuesta correcta. Listo, esto es como para una excusa para explicar cosas del lenguaje claro. Entonces la primera es ¿qué creen que significa la palabra escisión? A, separación, ruptura, división. B, tipo de reproducción asexual que se produce por división del organismo en dos o más partes. C, extirpación de un tejido o de un órgano o de todas las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Y ahí si tú me ayudas. Yo diría siempre que se habla de escisión se habla de una separación. Ok, aquí estoy leyendo la A, la A en el chat. Yo te voy aquí ayudando con más respuestas si quieren las personas que están participando por favor adelante pueden seguir consignando sus respuestas. Eso, en el chat. Listo, ahí veo que la A, la A, ok, muy bien. ¿Y están seguros o seguras de esa respuesta? ¿Qué eso significa? ¿La palabra escisión? Les pueden decir que sí, que no. La A, la A, la A, que sí, súper segura, bueno, súper, listo. Entonces, la respuesta correcta es, ahí me ven, ¿sí? la A, de todas. Y aquí es, aquí es una invitación a aquello que tenemos que es seguro o que es obvio frente a la comunicación o frente a lo que nosotros queremos contar, ¿no? De lo que hacemos y de lo que somos. Y para agudizar un poquito la mirada, ¿no? Si ustedes ven en la segunda dice, tipo de reproducción sexual que se posee por división, o sea, ahí hay una separación y en la tercera expirpación, o sea, también algo se separa del otro. Y que las palabras tienen contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa palabra encaje con nuestros contextos en una Colombia que es tan diversa? ¿No? ¿Cómo hacemos que la palabra también nos funcione para poder comprendernos todos y todas, ¿no? Entonces, aquí un poco es como para romper esto de que yo creo que es lo obvio, que hay una sola respuesta o que es mi verdad que también pasa un poco. Vamos, voy a la siguiente. A mí me toca como por acá. Listo. ¿Qué significa la palabra coadyuvar? A, integrar, B, ayudar, C, intervenir, D, apropiar. ¿Qué piensan ustedes? A, integrar. Ok, listo. ¿Alguien más por ahí en el chat? B, nos dice Mónica Burgos. B, ok, súper. Listo. B, también Andrea Rocha, Ana Victoria, Angélica Parra, Juan. Ah, súper. Juliana Macías, B. Exactamente, es la B. Pero, ¿cuál es la diferencia entre coadyuvar y ayudar? ¿No les pareció que es un poco más compleja coadyuvar? aunque nuestro verbo rector realmente, artículo 2 de la Constitución es servir. Nosotros estamos al servicio de la gente, ¿cierto? Nosotros no hacemos favores, ni la gente nos pide un favor, sino que nosotros hacemos una garantía del ejercicio de derechos. Y lenguaje claro funciona mucho para esa garantía de derechos. Es muy difícil participar, o es muy difícil acceder a información pública, es muy difícil hacer el trámite, o la tarea, o cumplir mis obligaciones, y yo no entiendo lo que me quieren decir. Aquí la excusa de esta pregunta es porque también somos muy rimbombantes a la hora de comunicar, Entonces yo coadyuvo, o lo utilizamos, o lo, ¿no? Ponemos coadyuvando, coadyuvante, coadyuvar, ¿cierto? Y tal vez sea un tema de servir, ¿no? De hacerlo más sencillo, un lenguaje un poco más cotidiano y menos adornado. Listo. Siguiente. Esta, ¿qué se imaginan? ¿Con qué áreas cree que se relaciona a la palabra frugívoro? A, filosofía, B, derechos, C, fruticultura, D, astronomía. ¿Qué se les ocurre? Que pueda ser eso, o qué. Bueno, entonces me suena familiar frugívoro a fruticultura. Entonces creo que ahí hago la asociación. De acuerdo. Eso lo haces tú y lo hacemos todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que ese frú y entonces abajo hay frú y uno de esas dos porque me suena intuitivamente a si yo no sepa qué es frugívoro o qué es fruticultura, ¿no? Si alguien sabe ahí o más fue como lo que hicimos nosotros con Diego que fue una cosa más intuitiva, ¿no? ¿Alguien sabía qué era frugívoro? Lo que hicimos fue esta unión. ¿Por qué traigo esto como excusa para hablar del lenguaje? Claro, porque es que esto es lo que pasa con la gente. Ah, yo creo que eso es con esta entidad y no, no era, era con otra o nos pasa internamente. Yo creo que es con esta dependencia o yo creo que es y voy y busco a otra y hago este frú con frú porque hay una intuición frente a lo que creo puede conectarse, pero no siempre es así y las personas van a lugares que no son, tramitan documentos que no son, van a espacios y no saben que hay, no hay un tema también de la importancia de cualificar al otro, de cómo hacemos también una pedagogía de lo público y de cómo evitamos que tal vez aquí le pegamos, digamos, era una cosa que parecía muy obvia, pero en la cotidianidad hay muchas confusiones alrededor de lo que somos y de lo que hacemos, de los espacios que habilitamos para ello. Listo. Sí, por asociación, lo hacemos, es quien consume frutos, pero lo hacemos generalmente con por asociación y aquí le pegamos, pero no siempre es así. Y ahora les voy a contar que en ejercicios que hemos hecho en territorio pues hablamos de muchos temas y quiero que ahora nos pongamos en el rol de la ciudadanía que es el paso fundamental del lenguaje claro y es ponerse en los zapatos de la otra persona. Yo me pongo en los zapatos de mi mamá, de mis vecinos, de mis hermanas, a ver si logramos entender esto. Entonces, desde el zapato de la ciudadanía ¿ustedes qué creen que dijeron? Las personas cuando les preguntamos ¿qué es una tutela? A es la prima de fulana y sotana, B es la solicitud para exigir la garantía de un derecho fundamental, C es lo que hacen los abogados, D es cuando una entidad pública me hace un favor. ¿Ustedes qué creen que dijeron las personas? No nosotros que ya estamos un poco en este cuento de lo público y de la norma sino ¿qué creen que dijeron las personas? No es nada contra los abogados pero seguramente es lo que hacen los abogados y creo que es la asociación más básica que uno tiene de la tutela. Tal cual y por acá también están diciendo lo mismo. Sí, así es. Aquí no puse como correcto o incorrecto sino como qué piensan las personas y muchas personas dijeron eso es lo que hacen los abogados. Entonces, claro hay una distancia frente a lo que existe que debería ser muy sencillo aunque vale la pena decir que hay muchas personas que ya saben que es una tutela que saben cómo hacerla pero hay otro gran porcentaje que no que cree que necesita un especialista necesita un abogado o una abogada que me explique lo que tengo que hacer porque yo sola no podría hacerlo. Yo he visto digamos en actividades que hemos hecho en territorio ustedes también el impacto que tenemos esto a nivel nacional de lo que hacen es fundamental y personas que llegan caminando en este país gigante atravesando ríos montañas con una hojita para que le explique a la entidad para que la entidad le explique qué le quiso decir en esa hojita eso es impresentable o frente a temores que existen yo mejor no le pregunto porque hay unos costos gigantes cuando no hay lenguaje claro entonces yo mejor no le pregunto y yo miro cómo me defiendo y hago la tarea desde ahí cómo es de importante digamos de verdad apropiar lenguaje claro y sentirlo como un deber que no es que yo hablo yo hablo así así me enseñaron en la universidad sino realmente entenderlo como un deber incluso es una decisión política y ética hablar en lenguaje claro escribir en lenguaje claro es una decisión ética es una decisión política política porque va a transformar y transforma la vida de la gente y eso pasa digamos esto tiene un fundamento poderoso en términos legislativos pero además en la vida si yo veo que mi mamá mi jefe me habla enredado mi pareja me habla enredado yo desconfío de mi pareja ¿cómo es que no me está diciendo dónde se va a ir porque no me llamó cuando hay esta cosa estos silencios y estos ruidos comunicativos pues yo desconfío de la otra persona y eso es muy grave en temas de la vida pero sobre todo en el tema del estado que es en donde tiene sentido el lenguaje claro porque estoy distanciándome de la persona de la ciudadanía la estoy poniendo a un lado la estoy alejando de lo que en principio es un derecho yo creo Brigitte ya nos quedan más o menos diez minuticos para terminar nuestro panel pero entonces también hablemos de esas cosas que entendemos como por mitos y realidades del lenguaje claro porque también se tiene en el entendido que pues voy a escribir como sea y pues eso no es precisamente un lenguaje claro tampoco tampoco podemos pasar de un punto al otro sabemos que queremos democratizar la información que queremos que sea pero también la información tiene que tener unos estándares mínimos ¿cierto? entonces de acuerdo ¿cómo nivelamos ese tema entre la rigurosidad y entre la rigurosidad de la información? ¿cómo podemos nivelar ese tipo de cosas? listo pues uno de los mitos más grandotes que existen es que el lenguaje claro no mantiene la rigurosidad de la información ¿no? y es también por lo que hemos entendido que es el rigor ¿qué significa ser riguroso? entonces para nosotros riguroso es cuando yo le cito toda la norma de manera textual riguroso es cuando yo le hablo en latín riguroso es cuando yo expongo y reitero mucha información y es que tenemos en la cabeza algo allá que nos dice como si riguroso fuera algo denso pesado y difícil de explicar pero el lenguaje claro sí mantiene la rigurosidad yo puedo ser muy rigurosa yo soy orgullosa juiciosa disciplinada quiero contar el cuento lo que hago bien pero lo se lo cuento en un lenguaje que sea más familiar para las personas y tenemos muchos ejemplos al respecto la corte suprema de justicia tiene varias sentencias en lenguaje claro hay una muy famosa que va dirigida a un menor de edad le habla directamente al menor de edad y le tutea que es muy extraño pero el estado tutea y le habla en primera persona a veces el estado le habla o le hablamos a otra persona como si hubiera un tercero acá la entidad le comunica pero si yo represento a la entidad pues yo se lo digo de una vez le comunico le cuento como de una vez empezar a soltar ahí como este tema de que el lenguaje especializado es imposible de llegarle a las personas entonces eso parte de los mitos es como que la gente piensa que cuando hay lenguaje claro no hay rigurosidad que cuando hay lenguaje claro que cuando hay lenguaje claro nosotros estamos infantilizando a las personas entonces la ciudad anda como si fuera menor de edad y no las personas son pilas las personas buscan información las personas saben lo que yo estoy haciendo es que les pongo en un lenguaje democrático por eso la simetría cuando no hay lenguaje claro es muy alta también el tema de costos para contarles básicamente para ir cerrando hay tres costos grandotes y esto lo sacó el Banco Interamericano de Desarrollo cuando no hay lenguaje claro uno de ellos es costo de aprendizaje y es decir me tocó ser abogada para entenderle a lo que ustedes me decidieron decir porque yo no entendí me toca ser médico para entenderle la fórmula médica al médico dos el costo de cumplimiento entonces me toca hacer un montón de pasos para poder llegar a una respuesta concreta entonces me toca llamar me toca escribir me toca erradicar una petición me toca irme hasta allá a que me explique una persona cuando hay lenguaje claro hay menos costo de cumplimiento y un tercero es el costo psicológico ¿no? ¿qué le pasa a la gente cuando nos lee? ¿qué sentimientos hay ahí? ¿hay ira? ¿hay tristeza? ¿hay frustración? ¿hay confianza? ¿hay tranquilidad? ¿qué pasa? no sé si es muy sería buenísimo como medirlo existen algunas mediciones al respecto pero ¿qué pasa cuando alguien nos lee el lenguaje oscuro y cuando alguien nos lee el lenguaje claro? si analizan la información se van a dar cuenta de lo que cambia a la hora de percibir ¿no? y de sentir confianza frente a lo que hacemos yo no sé si alcanzamos a hacer una miradita chiquitica a la página o ya estamos yo creo que estamos justicos ¿sí? ah bueno pero entonces para ir como redondeando estas ideas creo que hay un frente a esto de mito y realidad y frente a lo último que comentabas que fue muy interesante sobre el tema de el lenguaje claro mejora la confianza ciudadana y la percepción de los servidores ¿qué nos puedes comentar de eso? listo pues digamos que existen algunas mediciones a nivel nacional bueno e internacional pero lo que se ha visto en mediciones de Colombia es que nueve de cada diez colombianos siente que el Estado le habla enredada entonces miren ¿no? como es todavía muy retador hablar el lenguaje claro o como nos califican a nosotros de uno a diez nos califican como con cinco coma ocho no alcanzamos a pasar o si pasamos pasamos raspando ¿no? y frente a otras implementaciones de política pública ¿no? el lenguaje claro es transversal a todas las políticas de relacionamiento ¿no? es transversal a la política nace en la política de servicio al ciudadano y es transversal a los temas de transparencia acceso a la información pública racionalización de trámites a participación ciudadana ¿no? a los temas de control social es muy difícil hacer control social si yo no entiendo la información que me están dando es muy difícil participar si yo no comprendo ¿no? entonces hay una responsabilidad aquí que yo pues yo tengo que ponerme a leer y cualificarme pero hay una responsabilidad acá en donde tienen que facilitarme lo público y disminuir todo el tipo de costo que requiere una comunicación que puede dejar de ser que debería dejar de ser compleja sin duda sin duda alguna vemos y digamos que desde tu experiencia ¿cómo ves este tema? por ejemplo hablemos un poquito así someramente de lo que pasa en la página web de la Cámara de Representantes de nuestras entidades no solamente de la Cámara sino de incluso muchas entidades del orden nacional a las cuales como ciudadanos tenemos que acceder y pues que bueno realmente muchas veces representa un reto un reto psicológico llegar además donde uno quiere encontrar la información ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Listo pues miren que yo hice una cosa chiquitica pues digamos esta es nuestra página ¿no? Yo hago cosas chiquitas como leer qué queremos contarle ¿no? Y yo busco por proyectos de ley que creo ustedes me dirán que saben más que yo qué buscará la gente o qué proyectos de ley ¿no? Yo debería presentarle hacerle una presentación aquí usted va a encontrar los proyectos de ley y qué es un proyecto de ley ¿no? ¿Qué es un proyecto de ley? No sé si aquí hay una descripción de que me diga la gente o si la gente sabe qué significa un proyecto de ley que es distinto una ley a un proyecto o es lo mismo bueno estoy aquí como pensando en cómo me gustaría como ciudadano ver ciertas descripciones ¿no? Y entonces hablamos de por ejemplo lo que hace la Secretaría General que es muy importante ¿no? ¿cierto? La Secretaría General de la Corporación la gente sabe que es Corporación o lo asociamos con lo mismo estamos hablando de lo mismo es el órgano bueno aquí una cosa clave y es que yo no rompo el sujeto del verbo ¿no? el verbo va pegadito al sujeto la Secretaría General es el órgano encargado ¿cierto? Y empezamos a como encontrar cosas o uno puede hacer una lectura de cuál podría ser ¿no? la manera de en la que podíamos contar más sencillo ¿no? lo que hacemos nosotros ¿no? hablarle en primera persona porque no era tutimos pero le hablamos somos la organización somos la dependencia encargada que busca ¿no? y empezamos como a generar una conversación la página las páginas de por sí ya hay una distancia porque yo no veo a la otra persona es difícil yo no los estoy viendo a ustedes ¿no? y confío en que nos estemos escuchando y conversando pero cuando hay esta página yo como hago para acercarme ¿no? tal vez si le digo yo nosotros somos queremos esta página está a su disposición ¿cierto? ¿qué es lo que estamos haciendo? y empezamos tal vez a conjugar los verbos a explicar algunos términos que tal vez puedan ser difíciles no sé si todo el mundo sabe que la H cámara significa que la honorable ¿será que es obvio para todo el mundo? bueno la ley quinta ¿será que la gente sabe qué es la ley quinta? o hay que ponerle un apellido mira la ley quinta es en fin como eso es algo muy chiquitico como pueden ver o en temas no sé el menú participa y uno diga ah la partecita de lo que significa la página la participación ¿qué significa esto de participar? bueno creo que es mi internet que es talento aquí está esta sección con la finalidad de incentivar incentivar a la ciudadanía de nuestro país o sea a ustedes para que participen ¿no? para que hagan parte de ¿qué queremos que pase? ¿no? como yo también cuando escribo un documento o un texto para una página para la propia ley bueno ¿qué quiero que pase? ¿qué quiero que pase cuando escribo esa frase? ¿no? hay algo muy importante en los temas de comunicación y es que lo que nosotros hacemos o cómo se traduce la comprensión de la información y se traduce en el hacer ¿no? entonces yo quiero que la gente participe entonces esta frase me invita a participar ¿no? me da una instrucción a participar me dice que yo quiero que esa persona mejore su nivel de confianza conmigo ah entonces esta es la acción yo quiero que esa persona vaya a las mesas de trabajo ¿cuál es la comunicación que estoy generando para producir una comprensión y la comprensión que se traduce en un hacer eso es fundamentalmente lo que les quería mostrar estamos en casa entonces por eso como para que revisemos cómo estamos redactando qué estamos contando cómo ¿será que suena por allá que el estado puede estar por allá lejos lejos o suena que está cerquita ¿no? como para que empecemos a darnos cuenta hay unas pisticas en la redacción que pueden ayudar Vigit pues muchísimas gracias por este espacio creo que nos has dado elementos muy interesantes me quedo con tres cosas básicas de esta intervención que tuviste el lenguaje claro como un ejercicio de servicio y más dado entendiendo quiénes son nuestro público que son personas que trabajan por el servicio de alguien para el servicio de una comunidad de una sociedad la responsabilidad también que de una u otra forma se asume para desarrollar este ejercicio ¿no? y lo de los costos lo de los costos asociados a no tener lenguaje claro el costo de aprendizaje o sea como no sé si esto me disculpan los abogados pero de pronto tendríamos un mundo con menos abogados no sé eso me recuerda al meme que el mundo sin abogados de pronto pudiera ser mejor de pronto no no lo sabremos el cumplimiento cómo las personas tienen estos o sea al tener lenguaje claro se facilita el cumplimiento de una ley el cumplimiento de algo de algo que tiene la sociedad de pronto incluso hasta no sé voy a poner un ejemplo exagerado pero pagar los impuestos podrían ser un poco más un poco más fácil y sencillo teniendo un lenguaje claro y entendiendo cómo esos impuestos se van a a distribuir dentro de la sociedad ¿no? y el tercero el psicológico creo que la pandemia nos dejó muchos riesgos psicológicos y pues bueno también tenemos la responsabilidad desde el trabajo legislativo desde la información que podemos brindar de disminuir un poco los riesgos y poderle facilitar al final la vida a la ciudadanía que es lo que buscamos ¿listo? nada Brigitte muchísimas gracias por este espacio súper entretenido y pues bueno nos quedamos ya para iniciar con nuestro tercer panel a cargo de Vanessa Suárez y de Juan Diego Reaño entonces vamos a darle inicio muchas gracias Brigitte chao gracias Gracias. Bueno, en este espacio quiero darles bienvenida a mi colega Vanessa Suárez del Instituto Nacional Demócrata y a Juan Diego Riaño, asesor de la UTL de la senadora Angelica Lozano. Entonces, Vanessa, Juan Diego, por favor, adelante con este espacio. Muchas gracias. Diego, mil gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos entonces a este panel sobre el lenguaje claro en clave de la apertura legislativa. Para este espacio nos acompaña Juan Diego Riaño, el asesor de la UTL de la senadora Angelica Lozano. Te agradecemos muchísimo, Juan Diego, por estar en este espacio. Y ya justamente para aprovechar este tiempo que tenemos, me gustaría, bueno, empezar con que ya en lo que llevamos de este webinar hemos visto un poco cuál es la importancia que tiene el lenguaje claro y cómo esa claridad nos ayuda a mejorar no solo la comprensión, sino además la confianza, que es algo que seguramente seguiremos explorando tanto en esta conversación como en lo que queda del webinar. Pero aprovechando tus conocimientos, Juan Diego, y la experiencia que tienes al respecto, sí me gustaría que iniciáramos este espacio explorando un poco la manera en la que esto se puede conseguir, ¿no? Y por eso la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo consideras que pueden los legisladores y sus equipos trabajar juntos para promover el uso del lenguaje claro en los textos legislativos? Bueno, Vanessa, te agradezco muchísimo la pregunta. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y un agradecimiento a la Red del Lenguaje Claro de Colombia, al Congreso de la República y al Instituto Nacional Demócrata por este maravilloso panel. Esta pregunta es importantísima. Yo creo que, y espero que todas las personas que nos están viendo, hayan entendido no solamente lo importante, sino lo conveniente que es hablar en lenguaje claro en términos de la eficiencia del Estado, en términos también de la cercanía y la legitimidad que tienen nuestras instituciones con la ciudadanía. Creo que eso es fundamental. Pero para responder tu pregunta, yo quiero compartirles lo que son los cuatro elementos de lo que es el lenguaje claro, para poder responderte tu pregunta. Entonces, primero, el lenguaje claro es una comunicación en la que puede ser tanto escrita, esa es una de las modalidades, pero también puede ser verbal o diseñada. Yo creo que eso es importante recalcarlo, porque normalmente cuando pensamos en lenguaje claro, quizás podemos pensar o en su modalidad escrita, que es la que quizás hay mayor uso en el Congreso, y la verbal, en las intervenciones de nuestros congresistas, también en las diferentes audiencias públicas que se desarrollan. Pero otra fundamental y muy importante es el tema del diseño. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología que hoy en día tenemos a nuestro alcance para lograr estos elementos también del lenguaje claro? Entonces, teniendo claro eso, ahora, ¿cuáles son los cuatro elementos? Primero, entonces, se considera que el lenguaje es claro cuando la ciudadanía puede encontrar lo que necesita. Ese es el primer paso en el que uno tiene que fijarse. Es decir, por ejemplo, lo acabamos de ver en la página de la Cámara de Representantes, pasa lo mismo en la página del Senado de la República. Tiene uno que volverse especialista en buscar la gaceta, en buscar el número del proyecto de ley, que seguramente la gente no se sabe el número, porque no está dispuesto la información de tal manera que la gente encuentre de manera fácil lo que está buscando. Lo segundo, una vez ya la encontramos, que ya es un reto inmenso, como les acabo de decir. Entonces, lo encontramos, perfecto. Siguiente paso, entendemos lo que está diciendo ahí. Todo el mundo sabe que es una gaceta, todo el mundo sabe que las honorables comisiones constitucionales, cuál es la primera, cuál es la segunda, la tercera, la cuarta. Es decir, todo el mundo sabe eso. Le estamos dando al ciudadano la oportunidad de saber y ubicarse también de qué estamos hablando. Esa es una cosa importante. Estamos entendiendo lo que encontramos. El tercer paso es poder utilizar esa información. Es decir, ¿para qué uno está buscando esa información? De alguna u otra manera la necesita. La necesita para un fin académico, para un trámite, para múltiples cosas, porque quiero incidir en la participación ciudadana de un proyecto de ley, quiero saber en qué va, me gusta ser un ciudadano o una ciudadana informada, soy un medio de comunicación y quiero saber qué congresista está apoyando el proyecto, quién es el ponente. Es decir, todos de alguna manera podemos necesitar la información que estamos buscando. Y el cuarto elemento es poder tomar una decisión. Entonces, si esos cuatro elementos se cumplen, encontrar lo que yo necesite, entender lo que encuentro, poder utilizarlo y tomar una decisión, se considera entonces que el lenguaje claro ha sido exitoso. No es solamente, y quizás hay una tendencia a usar el lenguaje claro, y yo la celebro y la comparto, pero muchas veces creemos que con hacer una infografía simplemente ya estamos siendo claros. Y muchas veces uno se enfrenta a ese tipo de formas como se dispone la información y se da cuenta que no se cumplen estos cuatro criterios del lenguaje claro. Y por lo tanto, pues el esfuerzo que hay que hacer es en esos cuatro elementos. Entonces, bueno, ahora sí a tu pregunta, me extendí un poquito en esta parte, pero es importante saber que el Congreso normalmente uno no lo ve como el destinatario del lenguaje claro. Uno ve, listo, en los despachos judiciales hay muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, en la sección quinta del Consejo de Estado tiene un micrositio dentro de su página web sobre el lenguaje claro, y les voy a dar algunos ejemplos de cómo ellos lo han hecho. Entonces, ellos, el diseño como tal de su portal web ya está, digamos, diseñado en lenguaje claro. Uno encuentra muy fácil lo que está buscando. Segundo, también hay temas de audios, radios, sentencias, digamos que ellos profieren decisiones todas las semanas, decisiones que son importantes para el país, decisiones que son importantes porque dicen, no sé, que se cayó la elección de tal magistrado o se investigó a tal congresista, se determinó que no tiene una pérdida de investidura. Son decisiones muy importantes para el país. Y ellos lo que hacen es, mediante un podcast o un audio, una audiosentencia, explicarle a la ciudadanía qué es lo que decidió el Consejo de Estado. O también se puede utilizar videos, las cosas normalmente explican a algunos a través de videos. Porque, en últimas, ese caso particular de esa persona es aplicable a otras personas. Entonces, ahí, por ese mismo camino, la persona va a personarse de sus derechos. Es decir, cuando, no sé, una mujer está siendo víctima de acoso en su trabajo, en la universidad, o está siendo víctima de acoso en el colegio, y ve que las altas cortes le dieron la obligación, por ejemplo, para que tenga unos protocolos, para que sea escuchada, para que tenga unas oportunidades para hacer, que le crean a esa persona, creo que eso es importante también, ahí, a través de esos videos, se puede implementar el lenguaje claro. Eso en la rama judicial. Y en la rama ejecutiva, que es donde están, pues, el gobierno, los ministerios, las autoridades, por ejemplo, en este caso, que les voy a dar el ejemplo, una entidad que se llama la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, todas las obras, proyectos que tú vayas a ejecutar, tú tienes que pedir una licencia ambiental, porque puede tener un impacto en el medio ambiente. En el trámite de esas licencias, se hacen unas audiencias con la ciudadanía. Por ejemplo, van a pasar una torre de servicios públicos, de energía, por la vereda en la que yo vivo. Entonces, lo que tienen que hacer las autoridades, es una audiencia pública, para preguntarle a la ciudadanía, pues, si están de acuerdo, o por dónde sería mejor que pase esa torre, si hay un colegio cerca, si hay un río, si pasa la fauna. Es decir, hay múltiples elementos que, como lo decía ahorita Brigitte, no solamente es un aspecto en el que el Estado va a explicarle, porque es el que sabe y tiene el monopolio de ese conocimiento, y va y le explica a la ciudadanía, sino todo también es en doble vía. La ciudadanía también puede aportarle unos conocimientos al Estado para que sus decisiones sean lo más acertadas posibles, lo más legítimas posibles también. Entonces, los dos ejemplos que les acabo de dar, la sección quinta y la ANLA, son entidades tanto rama judicial como ejecutivo. Pero cuando uno llega al Congreso, es donde se da cuenta que hay muchísimo todavía por hacer. Hay avances, yo reconozco el trabajo maravilloso que hace, por ejemplo, la Oficina de Detención al Ciudadano, las mismas Secretarías Generales, y muchos funcionarios que hacen un trabajo fantástico, pero yo creo que el siguiente paso, Vanessa, ya para terminar esta pregunta, es que las UTL también nos apersonemos de este tema del lenguaje. Claro, no es solamente un tema de las dependencias del Congreso, del Senado y de la Cámara, sino de las unidades de trabajo legislativo, porque son las que trabajan con la ciudadanía. Bueno, Juan Diego, mil gracias por esa perspectiva que nos das, y los ejemplos que siento que son bastante ilustrativos, porque empiezan a mandar algunas herramientas que podrían ser claves en línea con esta idea de empezar a utilizar el lenguaje claro, y además porque es interesante ver cómo la colaboración y la formación continua también son procesos claves para alcanzar este objetivo que tenemos en común quienes estamos acá. Ahora, un poco pasando a este tema del acceso a la información tuya, con estos cuatro puntos que nos mencionabas para alcanzar el éxito de un lenguaje claro, quiero que entonces empecemos a hablar como del papel crucial que puede hacer la información legislativa y el lenguaje claro para que sea comprensible al público, ¿no? La claridad de los textos legislativos no solo considero que va a facilitar el acceso, sino que también refuerza un poco estos principios de transparencia que ya igual nos ha sido dando como algunas claves en lo que hemos conversado con esta primera pregunta, y por eso la siguiente pregunta que tengo para ti es ¿cómo consideras que facilita el lenguaje claro el acceso a la información legislativa para el público en general? ¿y cómo lo podemos empezar entonces a relacionar con los principios de transparencia que son bastante importantes? Bueno, pues para esto yo quise hacer como una perspectiva, si se quiere, como histórica de lo que ha sido la transparencia. Nuestro país, hay que reconocerlo, digamos, hemos tenido una legislación vanguardia en la región, en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, con la transparencia, yo creo que son muchísimos los ejemplos de acceso a la información pública que podemos tener en nuestro estado y que son muy exitosos. Nuevamente, para darles ejemplos, el mismo, el sistema de contratación pública SECOP, ahí uno puede tener muchísimas críticas frente a la accesibilidad de su información, pero está claro que todas las entidades públicas y cualquier ciudadano puede ingresar al SECOP y acceder a la información pública. Por ejemplo, la Presidencia de la República en su página web también tiene todos los decretos que el Ejecutivo expide, digamos que organizados cronológicamente, y nuestro Congreso, también hay que reconocerlo, tiene una página web, tanto el Estado y la Cámara, que de pronto es una crítica. Somos una institución bicameral, por supuesto, cada Cámara tiene su autonomía administrativa, sus funciones son aparte, y eso tiene que seguir siendo así, pero digamos que un gran reto es esa interoperabilidad entre los dos portales, el del Senado y de la Cámara, que son muy diferentes entre sí. O sea, uno cuando trabaja aquí en un autobús del Senado, pues más o menos conoce la página del Senado, se mete las leyes, las bacetas, no sé qué, pero cuando le pasa a uno un proyecto a la Cámara, y no me dejarán mentir los compañeros de UTL, es muy diferente cómo se dispone la información en una u otra. Entonces también, si nosotros que somos operadores especializados, que todo nuestro trabajo es este, todo el tiempo estamos en, digamos que, buscando información en estas páginas, es difícil para nosotros, imagínense, cómo puede ser para un ciudadano o una ciudadana. Entonces, la primera parte de la transparencia en nuestro país ha avanzado muchísimo, ha sido el acceso a la información. Y ahí tenemos muchas experiencias positivas por mostrar. El siguiente paso, la segunda ola, lo que sigue en la transparencia, es la accesibilidad. Es decir, que cualquier persona que accede a esa información, tenga el derecho a comprenderla. Eso es algo importantísimo, Vanessa, porque es que, si tú no basta con el PDF de mil páginas, con el Excel larguísimo, en el que sí, por supuesto, ahí está toda la información pública, verificable, contrastable, por supuesto que sí, ahí está, y maravilloso que esté así. Pero, es accesible de verdad para un ciudadano, entienden cómo está dispuesta la información, digamos, los cuatro elementos que les acabo de decir. De verdad encuentra, si un ciudadano va a entrar, quiere saber cómo va el contrato de la placa huella de su vereda, ¿sí? Entonces, encuentra a ese ciudadano dentro del informe de la interventoría de 300 páginas, ¿en qué va? Si se está haciendo bien. Es decir, el gran reto, entonces, ahora ya no solamente es el acceso, es la accesibilidad. Y de eso nos sirve muchísimo el lenguaje claro, o sea, la forma como se comunica, pero también, como lo dije en la primera respuesta, el diseño. El diseño es centrado en la ciudadanía. Hay unas experiencias muy importantes en el sector privado. Aquí también tenemos que aprender nosotros como sector público del sector privado. Por ejemplo, todos nos hemos enfrentado cuando vamos a celebrar un contrato para tener un plan de datos, por ejemplo, en el celular, o cuando vamos a adquirir un crédito bancario porque vamos a comprar algo, porque vamos a hacer una inversión. Nos hemos enfrentado a unos contratos pues larguísimos de 20 páginas con una letra crítica, con unas consecuencias grandísimas para la gente. Y en últimas, pues no sé, pues por más que intente leerlo, no encuentra lo relevante. Entonces el sector privado, entendiendo un poco esto, ha desarrollado una forma de, por ejemplo, un contrato, resumirlo o poner información en dos páginas un poco más gráficas. Entonces, digamos, hasta con imágenes, porque eso es otra cosa que me parece importante recalcar. Uno tiene la, digamos, la mentalidad, la cultura de que quizás una imagen, un ícono le pueda quitar seriedad a algo tan importante como un contrato. Ahorita lo acaba de decir la doctora Betty Perafán, pero también Bejit, porque una ley que fija un procedimiento se ve como algo tan debido, por ejemplo, que pueda tener un flujograma, una imagen de cómo se tramita un procedimiento. Digamos que también ahí tenemos que cambiar un poquito el chip de cómo esos apoyos en lenguajes diferentes, visuales, nos pueden ayudar para que la finalidad de la comunicación sea más eficiente, más eficaz y sobre todo que la ciudadanía pueda participar. Bueno, Juan Diego, yo rescato mucho, entonces, como esta diferenciación que nos empiezas a hacer entre acceso y accesibilidad, me parece que es algo bastante clave en todo lo que estamos mencionando y más porque nos está dando entonces lugar a esta siguiente pregunta que tengo para ti y es que, bueno, ya no solamente basta con el lenguaje claro para que la gente tenga la información a la mano y conozca, sino además uno de los elementos que tú nos mencionabas y es cómo poder utilizar esa información a la cual están teniendo acceso, ¿no? Y además porque esto ya empieza a generar una transformación de la relación entre los ciudadanos y la información legislativa, una relación que muchas veces es muy compleja justamente porque hay términos que no se entienden, no se sabe cómo utilizar esa información y eso entonces empieza a afectar un poco la incidencia que pueden tener al tener la información completa, ¿no? Y por eso la siguiente pregunta que yo tengo para ti es cómo consideras que el lenguaje claro, y ya nos has ido dando algunos ejemplos bastante importantes, pero me gustaría que de pronto aterrizáramos y profundizáramos un poco más en esto, en cómo puede el lenguaje claro en los textos legislativos puntualmente fomentar una mayor participación ciudadana. ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia? Bueno, pues empecemos por la siguiente como premisa. Para una entidad técnica como la ANDA que les dije en las licencias ambientales, sería grave que no se utilice el lenguaje claro, pues porque tiene participación, ¿sí? En la sección quinta del Consejo de Estado pues también sería algo pues que una oportunidad para mejorar, que no se utilice el lenguaje claro, pero es que en el Congreso si me permite la palabra es algo antidemocrático, y es que nuestro Congreso es la institución de nuestro Estado que tiene a su cabo no solamente donde confluyen todas las visiones políticas, sino donde en teoría toda la ciudadanía se ve representada. Todos nosotros y nosotras votamos por un congresista, por un senador a nivel nacional y por un representante de nuestro territorio. Entonces nosotros esperamos que ese congresista sí queda, pues por supuesto, represente nuestra visión, que tengamos también la oportunidad de participar en los debates que esa persona motiva en el Congreso que lleva a nuestras agendas. Sin duda una algo positivo del Congreso es que todos estamos y todas estamos representadas. Entonces, me parece gravísimo que en una institución democrática como el Congreso no utilice el lenguaje claro. O sea, se lo podemos perdonar a otras instituciones del Estado, pero al Congreso sí que no. es donde tenemos que hacer mayor énfasis. Otra cosa, entonces tú me dices ¿cómo podemos aterrizar a nuestra función legislativa? Pues, desde múltiples maneras y aquí es la invitación a todas las personas que nos están viendo a que podamos hacer el esfuerzo de entender y respondamos esta pregunta. Cuando nuestros jefes hablan, ¿a quién le comunican? ¿Para qué? ¿Para quién se comunican? ¿Es para que, no sé, la academia diga, wow, qué interesante debate, qué persona tan técnica, maravillosa exposición? ¿O es para que las cortes al momento de fallar, digamos, miren si la ley se tuvo en cuenta todas las consideraciones? Es decir, ¿para eso realmente es lo que estamos hablando como congresistas? ¿O es para la ciudadanía? O sea, yo no desconozco que las primeras dos, la academia, por supuesto, y las otras son importantes en el diálogo del Congreso de la República, pero poco principal es la ciudadanía. Entonces, si estamos hablando para la ciudadanía, pues, en todos los proyectos de ley, no solamente en el texto como tal de los artículos, de los parágrafos, de los incisos, tienen que estar escritos en un lenguaje claro. Ese es el primer paso. Digamos que incluso es conveniente, como lo decía Brigitte hace muy poco. Una ley que está escrita de una manera que no es clara lo que se busca, pues, realmente la aplicación práctica que va a tener va a ser mucho menor que si es muy clara en lo que busca. Entonces, no solamente es deseable para que la ciudadanía entienda, sino es deseable también para que se cumpla la ley. Porque todos aquí queremos que las leyes, no sé, sobre prohibición de plástico, sobre violencia de género, sobre otros temas específicos como transparencia, se cumplan. Queremos que se cumplan. Entonces, primero partamos del hecho. Nuestros textos y articulados tienen que estar en lenguaje claro. Y eso que cumpla las cuatro herramientas que ya les dije. Uno, ¿cómo puede validar si está en lenguaje claro o no? Pues, simplemente, en las UTLs, por ejemplo, hay una composición muy diversa. Están los abogados, están los economistas, están los ingenieros ambientales, están los politólogos, incluso habrá personas que su función es una función más administrativa, secretarial. Pues, hagamos una validación con nuestros compañeros y compañeras de la oficina, pues, para que ellos lean esos textos que se escriben, a ver qué se entiende, qué no se entiende, cómo se puede avanzar en la claridad. Y eso, pues, es algo tan fácil, digamos, como tan básico que uno puede hacer en su oficina y es muy fácil de implementar. Eso lo podemos aplicar. Lo segundo donde también tenemos que ser claro es en la exposición de motivos. Y aquí nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿para quién estamos comunicando? Y es para que la ciudadanía se convenza de nuestro proyecto de ley. Entonces, si no logramos en la exposición de motivos demostrar la necesidad, la urgencia de un tema específico, pues, sencillamente no vamos a lograr convencer a nuestro auditorio, que en este caso es la ciudadanía, y los demás congresistas. Entonces, en nuestra exposición de motivos se vale y es completamente válido utilizar el lenguaje claro, pero también imágenes, pero también otras herramientas específicas. Hay un proyecto de ley que nosotros presentamos que busca que dentro de la exposición de motivos de las, perdón, dentro de la justificación de las sentencias judiciales haya un capitulito específico que vaya destinado a las partes, porque las partes son las que tienen que entender, en este caso en un tema judicial, pues, qué es lo que el juez le está queriendo decir. Eso mismo podemos implementarlo en nuestros proyectos de ley, en nuestras exposiciones de motivos. Entendamos la información y pongámosla de tal manera que nuestra audiencia pueda encontrar la información. Y lo tercero es en las audiencias públicas, en los eventos, en las comunicaciones, en las redes sociales de los congresistas, podemos colocar los otros ejemplos que les había dado, infografías, audios, videos y otras formas de comunicación. Bueno, Juan Diego, ya nos quedan entonces tres minutos para finalizar un poco este espacio y por eso quiero ir rápidamente a una última pregunta que me parece bastante clave, y es que tú ya mencionas esto como desde los pilares de la democracia, algo que es bastante importante, pero hay un pilar que es fundamental para cualquier democracia y es la rendición de cuentas, y acá el lenguaje claro también juega un papel fundamental, ¿no? Entonces cuéntanos muy rápidamente cómo consideras que el uso del lenguaje claro en la legislación facilita la rendición de cuentas por parte de legisladores y funcionarios públicos. Bueno, pues aquí todos los que somos de UTL sabemos que cada legislatura los congresistas tienen el deber de rendir cuentas, y para eso lo que normalmente sucede es que se realizan unos informes sobre las diferentes indicadores de gestión de los congresistas, entonces los proyectos de ley que presentó, las proposiciones que presentó, los debates de control político que citó, pero también cómo le dio respuesta a las peticiones de la ciudadanía, digamos que hay muchos indicadores que hoy en día en la resolución vigente sobre rendición de cuentas tenemos que comunicar a la ciudadanía, pero ¿la experiencia cuál ha sido? La experiencia ha sido de unos informes de 70, 80, 90, 100, 200 páginas, por ejemplo, la vez pasada nosotros tuvimos uno súper extenso, y pues créeme que en esos informes tan extensos pues el propósito de la comunicación se pierde, no se encuentra lo que se necesita, no se puede en realidad propiciar lo que es básicamente esa interlocución que hay entre los diferentes actores, entre los electores del congresista y el congresista, entonces ¿cómo haces tú para en un documento recibir la apreciación de tu electorado? No es posible, el solo sistema está diseñado de ese informe de rendición de cuentas para que no haya un diálogo con la ciudadanía, sino solamente como bien debe hacerse un acceso a la información, no hay accesibilidad. Entonces, ahorita se propició un debate que ya en último debate se aprobó un proyecto de ley estatutaria para regular el tema de la rendición de cuentas de los congresistas. Entonces, ahí quedó específicamente consagrado el uso del lenguaje claro, eso por un lado. Entonces, todos estos elementos que les acabo de decir lo pueden utilizar cuando ya sea ley, por supuesto, todos los congresistas para rendir cuentas. Entonces, lo pueden hacer en sus redes sociales, lo pueden hacer a través de infografías, lo pueden hacer a través de carruseles, en Instagram, por ejemplo, o pueden hacer una transmisión. es que digamos que también hay que ver la cercanía del ciudadano o la ciudadana con el congresista, que le puedan de verdad hacer preguntas, que le puedan hacer propuestas también, que les diga, mire, me parece que la agenda que usted ha defendido es muy importante, pero le falta este tema. Entonces, ahí podemos empezar a hablar en una doble vía. Entonces, no solamente es que el informe esté escrito de la manera más clara posible, que la ciudadanía pueda encontrar la información que sea absolutamente clara, que se puedan utilizar elementos gráficos para apoyarse, audios, videos, incluso, bueno, yendo más allá, podemos incluir incluso un formato de lectura fácil, que es otra cosa diferente al lenguaje claro para no confundirlos, pero es más allá para ciertas poblaciones específicas, que de pronto tienen unas capacidades diferentes, y por lo tanto requieren de unos informes diferentes para su tipo de población. Esa es una de las posibilidades también que se dejó en la ley estatutaria, que se pueda incluir un formato de lectura fácil para esas poblaciones específicas, de pronto, por ejemplo, personas migrantes de otros países que no dominan el español 100%, entonces, en esos informes se puede incluir de pronto otras formas de comunicación gráfica para que ellos entiendan qué es lo que se está haciendo. Y lo tercero es el diálogo con la ciudadanía a través de espacios de diálogo, que lo dejamos absolutamente claro en el proyecto de ley, pueden ser virtuales, presidenciales, pueden ser también por vía de redes sociales, puede ser una mesa de trabajo, puede ser de pronto una mesa redonda, un taller, es decir, hay múltiples formas como el congresista puede rendir cuentas y es muy importante porque le da tres cosas al congresista, legitimidad a su elección, digamos que renueva la confianza con su electorado, segundo, eficiencia a su gestión porque realmente estamos controlando qué es lo que están haciendo, cuál proposición presentó, por qué votó o no de esta manera, por qué de pronto rompió el quórum, que es algo que también se puede explicar, etcétera. Entonces, eficiencia porque hay un control y tercero, un garantismo porque le estamos dando a la ciudadanía el acceso a su derecho a la información que es tan importante en una democracia. Bueno, Juan Diego, te agradezco muchísimo compartirnos todos estos ejemplos, tus conocimientos y experiencias que siento que fueron muy fructíferos para esta conversación y lo que va del panel. Ya con esto entonces cerraríamos y daríamos continuidad al siguiente panel. Entonces, Diego, te doy la palabra a ti para continuar con el espacio. Muchas gracias. Bueno, Vanessa, Juan Diego, muchísimas gracias por todo este panel en el que nos estuvieron acompañando, en el que nos dejaron muchos elementos interesantes para poder conversar sobre el rol que tienen, por ejemplo, las UTLs en el desarrollo de estos documentos en lenguaje claro, todo este tema enmarcado en la lógica de transparencia que busca que busca también fomentar el enfoque del lenguaje claro en la redacción de documentos. Sin duda alguna tenemos elementos muy interesantes que van que ustedes desde las UTLs, desde los funcionarios, desde todos estos temas pueden implementar antes de seguir con nuestro panel algunos avisos parroquiales para poder iniciar. Entonces, en primer lugar, en primer lugar decirles que hay unas guías que nos están compartiendo desde la Unidad de Atención Ciudadana en cabeza de la doctora Mónica Banegas que vamos a compartir por el chat. Estos ejemplos lo pueden encontrar en este link que voy a compartir inmediatamente por el chat para que ustedes puedan tener estos materiales que sin duda alguna como les decimos son interesantes, pueden beneficiarles a ustedes en el desarrollo de las en el desarrollo de las actividades. También queremos decirles por otra parte que el link de de inscripción a la a la asistencia al webinar ya está habilitado para que tanto funcionarios como de Senado como de Cámara puedan llenarlo. Ya hemos registrado respuestas de funcionarios de Senado y Cámara entonces de esa manera también ustedes pueden ya ingresar. No sé hay algunas personas que me dicen que no pueden copiar y sacar el link. Creo que por el tema del Zoom al ser este tipo de vínculos de copiar y pegar y mandar por WhatsApp o por alguna otra fuente de información para que la gente se registre es muy complicado. La recomendación es que puedan ingresar al webinar y que puedan llenar el link que vamos a estar compartiendo. Por último también compartirles vamos a estarles compartiendo la presentación del informe de gestión que se desarrolló desde Cámara de Representantes y el link de YouTube sirve como instructivo para llenarlo. Les comentamos que también esto se dio una actualización a la resolución de rendición de cuentas del informe de gestión de rendición de cuentas que tienen que presentar los representantes. Entonces de esta forma les recomendamos les sugerimos que puedan tener claro cuáles son esos procedimientos que se tienen que ustedes tener en cuenta al momento de llenar este nuevo formato que incluye una información incluye alguna información que se ha adicionado para poder hacer más amplia la rendición de cuentas de los representantes de los senadores de todos los congresistas. También recordarles y hacerles la invitación de que estos elementos del lenguaje claro también pueden facilitar el llenado de esa información para poder difundir esta información. Entonces dejarles esos temas ahí. Vamos a estar compartiendo este instructivo a medida que va avanzando la sesión. Nuevamente vamos a compartir el link de registrar la asistencia. Este link se está compartiendo cada media hora para que ustedes lo tengan presente y queremos sin más queremos darle inicio a nuestro siguiente panel y los dejamos acá con el video de presentación. ¡Gracias! Mira, Barcelona me sale no sin más queremos darle la bienvenida a Evangelina Cabrera quien es la directora general de la biblioteca y el archivo del Congreso de Paraguay quien va a estar en una conversación con mi colega del Instituto Nacional Demócrata Diego Torres. Diego, por favor, adelante con la conversación con Evangelina. Gracias, Diego. Buenos días para todos y para todas. Como lo mencionaba mi colega, yo soy Diego Torres, oficial de programas del Instituto Nacional Demócrata en Colombia y su programa regional Red Innovación, un espacio que ha sido diseñado un poco para compartir buenas prácticas y experiencias en nuestra región así como para fortalecer técnicamente la labor que realizan los congresos con relación a la transparencia legislativa, lenguaje claro y algunos otros elementos. En ese sentido y como lo mencionaba Diego hace unos segundos hoy nos encontramos para conocer acá un poco y en profundidad la experiencia que ha tenido la biblioteca y archivo del Congreso Nacional de Paraguay con relación al uso del lenguaje claro para legislar. Para ello tengo el gusto de presentarles a Evangelina Cabrera quien es directora general de la biblioteca y archivo del Congreso de Paraguay. Ella además es docente de la carrera de ciencias de la información de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y miembro de la División Regional de América Latina y el Caribe de la Federación Mundial de Bibliotecas así como secretaria de comunicación de la red de bibliotecas parlamentarias de América Latina y el Caribe y licenciada en bibliotecología. Evangelina, muchas gracias por conectarte, nos en la mañana de hoy y para iniciar esta conversación quisiera preguntarte justamente en el marco de compartir un poco la experiencia que ha tenido el caso de Paraguay con relación al uso y la implementación del lenguaje claro. ¿Cuál ha sido ese proceso de implementación de la técnica del lenguaje claro en el Congreso de Paraguay y cómo ha funcionado un poco esto al interior de la corporación? Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días. Ya como lo presentara, ¿verdad Diego? Me desempeño como directora general de la Biblioteca del Congreso y hace un tiempo estamos utilizando la técnica del lenguaje claro como para llegar mejor a nuestros usuarios y principalmente posibilitar que el principal producto del Congreso de la Nación que es el texto legislativo pueda ser accesible a todos los usuarios. Agradezco mucho a la Secretaría General de la Cámara del Representante del Congreso de Colombia por esta invitación para poder compartir en este webinar nuestra experiencia en la Biblioteca del Congreso con los miembros de los equipos de las unidades de trabajo legislativo del Congreso colombiano con quienes nosotros tenemos una relación de afecto de cariño ya desde principios de siglo o finales del siglo pasado cuando nosotros estábamos en una enorme guerra y que la República la Nación colombiana el Congreso colombiano hace una declaración del reconocimiento de nuestra independencia y nuestra nacionalidad en el concierto de los países entonces es una relación de agradecimiento también que tenemos con Colombia ahora ¿cómo ha sido ese proceso de implementación de la técnica del lenguaje claro en el Congreso y principalmente en la Biblioteca del Congreso de la Nación Paraguaya? Hablar de la implementación del lenguaje claro de la técnica del lenguaje claro en la biblioteca es recordar primeramente nuestros tímidos inicios en nuestro programa denominado lectura fácil cuando teníamos la intención y también la necesidad de presentar los contenidos legislativos en un lenguaje sencillo que facilite la comprensión de los textos legislativos dirigido al público en general quienes enviaban frecuentemente sus consultas y a partir de esas consultas vamos a decir esas preguntas frecuentes es que nosotros empezamos a elaborar guías en un formato basado en preguntas y respuestas traduciendo a una terminología sencilla un articulado un capítulo de una ley teníamos consultas muy frecuentes por ejemplo en lo que se relacionaba al servicio doméstico relacionado a la objeción de conciencia una pregunta sencilla por ejemplo es la medianera que se contempla dentro del código civil cuando había problemas entre los vecinos cuesta interpretar ese término jurídico inclusive hasta llegar a un juzgado de paz vamos a decir para una conciliación a los ciudadanos le cuesta entender por ejemplo el término medianera que es la divisoria entre un terreno y otro terreno de una propiedad posteriormente nosotros canalizamos talleres ya viendo la necesidad y conociendo ya esta técnica del lenguaje fácil porque antes para nosotros era nada más traducirla a una tecnología más sencilla más entendible pero no teníamos la metodología y a través de la dirección de desarrollo institucional del comuna de senadores de 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 Paraguay es que nos contactan o promueven unos talleres en lenguaje en lenguaje claro este a través de la agencia de de la NDI de Colombia y conformamos grupos de trabajo y inicialmente recibimos este 20 personas recibimos la capacitación con los técnicos de DNI nosotros implementamos a partir de ahí equipos de trabajo firmamos compromiso dentro de parlamento abierto ya teniendo este como antecedente el buen funcionamiento la 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 buena receptividad que estábamos recibiendo a través de nuestro portal conoce tu ley creo que voy a cambiar de equipo adelante evangelina si quieres mientras haces el cambio solo voy mencionando algunos de los elementos que nos has compartido hasta el momento justamente ese paso inicial en donde se da un proceso de lectura fácil como esa iniciativa o esa idea que tenía propuesta por un lado el congreso de paraguay para llegar de manera mucho más fácil a la ciudadanía y poder hacer entender algunos elementos básicos si se quiere o que pueden de alguna manera suscitar muchas preguntas en la ciudadanía luego se hace un proceso de formación o de talleres mucho más específicos de talleres técnicos que tenían el objetivo de capacitar o de formar a formadores para que luego se pudieran reproducir estas prácticas dentro de la corporación y que de esta manera un poco se pudiera estar haciendo un proceso de continuidad y de articulación entre los equipos de trabajo técnico pero también entre algunas otras organizaciones dentro del congreso como es en este caso la biblioteca del congreso nacional y por último también esa forma de poder llegar y implementar de una manera mucho más robusta la necesidad de trabajar con la técnica del lenguaje claro incorporándolo en por ejemplo los planes de acción que desarrolla el congreso en Paraguay así que son estos justamente las medidas o las acciones que por el momento nos cuenta Evangelina que va desarrollando el congreso y en el cual se están basando para poder tener un proceso sobre todo de llegada y de comunicación mucho más fácil con la ciudadanía ya Juan Diego en el panel anterior por ejemplo nos mencionaba esa necesidad de importancia de poder involucrar mucho más a los ciudadanos y ciudadanas y que entiendan el uso de la producción legislativa que hacen los congresos así que en este sentido el congreso paraguayo ha venido de manera robusta como les digo y frecuente instalando estas capacidades en sus equipos internos para que luego esto se pueda reproducir dentro de la corporación y de esta manera optimizar mucho más la comunicación con la ciudadanía pero también la comunicación entre los mismos legisladores y legisladoras Evangelina no sé si ya estás nuevamente por allí sino igual preguntarte un poco cuáles han sido esas buenas prácticas o esos aprendizajes que ustedes han venido identificando ya y que han visto que se puedan compartir con la ciudadanía y en este caso especialmente que lo podamos compartir con las personas que nos acompañan en este panel así que no sé si nos puedas comentar brevemente de estos principales aprendizajes y buenas prácticas que ha traído el proceso de implementación o de incorporación de la técnica del lenguaje claro en el proceso que ustedes desarrollan de manera diaria entonces ya te vemos por aquí nuevamente ¿cuáles serían los principales aprendizajes? primeramente el uso del lenguaje claro promueve la comunicación entre la administración pública y el ciudadano creo que creo que ese es el principal aprendizaje se democratiza la información haciendo que los textos legislativos y formales sean accesibles para todos también la posición del ciudadano y sus derechos serán fortalecidos al poder entender la legislación los marcos que rigen los marcos legales los marcos formales que eligen que rigen su convivencia dentro de la comunidad su convivencia social aparte de eso como una institución del congreso que trabaja en la información legislativa a nosotros nos allana el camino para la difusión legislativa para el conocimiento de la ley y también la información legislativa disponible un lenguaje claro un lenguaje claro y comprensible ayuda también a prevenir los malos entendidos y las confusiones los términos legales complejos llevan a interpretaciones erróneas lo que a su vez resultan en decisiones incorrectas entonces facilitamos esa interacción a través del uso de esta técnica facilitamos esa interacción del congreso una institución formal con unas formas de redacción una técnica legislativa un poco inflexible de repente y le da acceso al ciudadano al entendimiento de la legislación que ha sido creada para ellos evangelina en función un poco de esas barreras y dificultades que ustedes han venido encontrando en ese proceso de implementación de la técnica del lenguaje claro en el contexto del paraguay que recomendaciones le gustaría ofrecerle a las personas que nos acompañan en la mañana de hoy en este espacio cuáles son algunas de estas barreras y cómo ustedes han logrado superarlas a través de qué estrategias de qué herramientas o con qué tipo de apoyos se han podido subsanar para tener de esta manera un proceso de incorporación más efectivo entonces no sé si nos puede resumir un poco esas barreras y formas en que ustedes han avanzado y han logrado superarlas ¿me escuchas evangelina? creo que ya tenemos de regreso hemos tenido unas pequeñas dificultades técnicas apenas normales desde estos procesos de conexión virtual así que te escuchamos evangelina nuevamente para que nos puedas comentar sobre estas barreras y las formas en que han logrado superarlas tienes el micrófono apagado aún no te logramos escuchar si puedes por favor activar tu micrófono o no sé si quieras utilizar nuevamente el teléfono porque no te logramos escuchar la capacitación la primera barrera que encontramos la primera barrera que encontramos justamente es que para empezar a utilizar la técnica del lenguaje claro uno tiene que estar en conocimiento seguir unas guías estar preparado requiere un trabajo intelectual de traducción entonces entonces la principal recomendación para mí es es capacitar sabemos que el lenguaje claro es un estilo de relación simple etcétera y no tiene que ver las personas entender con mayor facilidad los textos combina el uso de expresiones claras concisas una estructura lingüística efectiva y un buen diseño y un buen diseño del documento entonces aplicado a la redacción de la ley a su difusión es además una herramienta que ayuda a entender mejor el lenguaje de la justicia y los funcionarios que nos encargamos de compartir o de redactar o de traducir esos documentos tenemos que estar medianamente capacitado en esta técnica conocer las reglas de redacción o sea resumo en capacitarse un elemento primordial y justamente parte de la así es parte justamente de la de la intención que se tiene con este espacio y con este webinar y para ir cerrando un poco la conversación evangelina quisiéramos preguntarte después de todos estos años en los cuales el congreso y la biblioteca han hecho la implementación del lenguaje claro cuáles han sido esos beneficios tangibles que ustedes han identificado y que han sido digamos vistos después de incorporar procesos en donde se hace mucho más clara la información en donde se trabaja una lógica de un entender ciudadano común cuáles vienen siendo esos beneficios que han tenido con el uso de la técnica del lenguaje claro los beneficios son bastantes son este lo que hemos notado ¿verdad? principalmente la satisfacción de nuestros usuarios reduce el uso de intermediarios con un lenguaje jurídico un lenguaje legislativo complicado las personas necesitan que un profesional un experto les interprete lo que dice la ley entonces reduce el uso de intermediarios aumenta la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos y por supuesto se promueve la transparencia y el acceso a la información más personas pueden acceder a la información legislativa si está en un estado en un término sencillo claro también facilita ese control y esa participación ciudadana fomenta fomenta bastante la inclusión social para más vulnerable para grupos de discapacitados yo mencionaba al inicio que recibíamos consultas muy frecuentes de por ejemplo sobre la ley del servicio doméstico que la mayoría de las personas son personas con una baja capacitación bajo estudio formal y nosotros creemos que al lograr poner al lograr ofrecer textos entendible accesible para ellos estamos caminando hacia la accesibilidad de todo no solamente va a estar destinado a personas a ciudadanos que tienen una capacitación elevada un alto grado de interpretación sino que es accesible para todos tenemos que tener en cuenta que o sea que a fin de cuenta el eje de la administración pública es el ciudadano entonces merece que su experiencia con las instituciones a través de nuestros canales de atención o comunicación sea satisfactoria sea eje pleno para ellos tanto para requerir un servicio para gestionar un trámite para acceder a esa información que hasta el cansancio estamos diciendo que es pública pero si el contenido de la información es inaccesible es inentendible se le dificulta a la mayoría de las personas entonces está ahí es pública pero no se entiende entonces no tiene un resultado efectivo decíamos también para recibir sus respuestas para el ciudadano recibir sus respuestas y por supuesto para solicitar ayuda entonces la información suministrada a los ciudadanos no siempre está en un lenguaje claro y comprensible lo que dificulta que ellos tengan una plena certidumbre sobre las condiciones de tiempo modo y lugar en la que podrían ellos solucionar sus inquietudes en donde ellos podrían realizar sus trámites entonces no es solamente nosotros como biblioteca del congreso podríamos hacer una institución también inmediadora para llegar al texto producido por el poder legislativo que llegue a la ciudadanía y tenemos que efectivizar nuestras herramientas para facilitar ese acceso no solamente a la legislación sino a la información contenida y a la respuesta así es gracias evangelina por acompañarnos por compartirnos justamente cuál ha sido el rol de la biblioteca nacional del congreso de paraguay justamente como lo dices en ese proceso de intermediación entre la labor legislativa y la ciudadanía por mencionarnos también estos beneficios que le ha traído a la corporación la implementación del uso del lenguaje claro contarnos brevemente cuál ha sido el proceso metodológico que han venido desarrollando en el país y también exaltar quizás algunas barreras que también han ido identificando en el camino y que de seguro servirán como referencia para poder subsanarlas en otros procesos que se realicen en los congresos de la región y en este caso específicamente en el congreso de Colombia así que nuevamente muchas gracias por compartirnos este caso práctico y le recordamos también que desde Red Innovación desde NDI estamos atentos y atentas para atender las dudas que ustedes quieran sobre las cuales quieran profundizar técnicamente en este tema y otros relacionados con transparencia legislativa por otro lado invitarles a que conozcan nuestra página web www.redinnovación.org donde podrán encontrar muchos recursos y contenido adicional y también que nos puedan visitar en nuestras redes sociales como arroba arroba guión bajo redinnovación en X y en Instagram y Facebook como redinnovación así que muchísimas gracias evangelina y a todos y todas por acompañarlos y les dejo la palabra a mi colega Diego González muchas gracias a ustedes quería acotar algo que se me pasó que es algo muy importante es que nosotros logramos ya introducir el lenguaje el uso del lenguaje claro nuestro plan estratégico institucional como congreso está establecido en un plan de acción que creo que lo denominamos está dentro del plan estratégico dos de consolidación de los mecanismos de gestión de participación ciudadana apertura legislativa transparencia y rendición de cuentas para nosotros eso es un logro enorme porque es donde llegamos vamos a decir a formalizar todo este proceso que vamos llevando a cabo y hemos también ya presentado el proyecto de ley que se está haciendo cargo una senadora la senadora blanca o velar en el que se se refiere a la implementación del uso del lenguaje claro en la redacción de la legislación y los documentos formales y muchas gracias nuevamente por muchas gracias evangelina diego te damos para continuar con el siguiente panel diego muchísimas gracias entonces vamos a irle dando inicio al siguiente panel vamos a compartir la imagen y damos la presentación a nuestra invitada bienvenida profesora angélica rojas ella es profesora de la universidad del norte y es miembro aderente de la red del lenguaje claro en colombia bienvenida a este espacio profesora buenos días muchas gracias por la invitación a mi querida vanessa y bueno me encanta participar en estas iniciativas que con seguridad van a generar éxitos en un futuro para implementar el lenguaje claro en los documentos de la lama legislativa bueno me voy a permitir compartir pantalla por favor adelante listo muchas gracias ustedes me comentarán por acá si ya pueden si ahí están viendo perfecto adelante bueno dale muchas gracias Diego por favor discúlpame pero me vas a colaborar como secretario porque yo en este momento no puedo ver el chat pero si me gustaría hacer un rápido sondeo de cuántas personas de los asistentes saben que es chat GPT o lo han utilizado porque de pronto si lo conocen pero no lo han utilizado me interesa saber pues que lo hayan utilizado simplemente un sí o no en el chat a ver de pronto qué alternativas van ganando sí sí yo puedo contestar también entonces yo digo sí claro lo conozco y lo he usado los dos ok lo conozco hay alguien nos escribe si lo conozco no lo he usado por ejemplo natalie porero si lo osado les invitamos que nos vayan dejando el son de hoy yo creo que un sí o un no nada más rapidito exacto igual mientras vamos ahí mientras vamos recibiendo más respuestas pues es también como esto que a lo que nos enfrentamos cuando uno dice la andanada que se nos vino cuando hay inteligencia artificial hay chat GPT ya ustedes humanos no sirven para nada eso es lo que vamos a ver bueno inicialmente disculparme con mi querida Vanessa porque ella me planteó como título cómo la inteligencia artificial beneficiará el proceso de construcción de textos legislativos con lenguaje claro mi querida Vanessa ya está impactando esto no es de futuro esto es de ya como está comentando Diego entonces vamos a utilizar esta palabrita aplicación de la inteligencia artificial para la escritura de textos legislativos en lenguaje claro lo del beneficio eso vamos a tenerlo ahí como un poquito con asterisco y más adelante pues ojalá nos dé tiempo de conversar un poquito para ver ustedes qué piensa bien entonces lo que vamos a abordar sería la aplicación de la inteligencia artificial para escribir textos legislativos en lenguaje claro y cómo esto facilita la comprensión para los ciudadanos la consideración de las necesidades la transparencia la rendición de cuentas y finalmente bueno si esto suena muy bonito pero han tenido casos de aplicación realmente nosotros hemos tenido casos de aplicación y de pronto si ustedes también hayan tenido algún caso de aplicación pues revisarlo también entonces inicialmente aquí les estoy mostrando rápidamente el proceso de escritura que finalmente eso es lo que nosotros vamos a hacer sobre todo con un texto que me comentaban esa que ustedes trabajan que es la imposición de motivos de proyecto de ley y me confirma Diego si voy bien por ahí perfecto bueno entonces qué pasa nosotros tenemos el error de pensar que escribir solamente implica este pedacito de acá redactar ya listo yo estoy sentado sentada y voy a empezar a redactar esa posición de motivos pero realmente miren que el proceso es un poco como todas las buenas cosas se demora un poquito de acuerdo entonces nosotros podríamos hablar que en esta partecita de acá si a ustedes les parezca mentira deberíamos incluir un 70% del proceso de escritura entre lo que tiene que ver aquí con la preparación y con la parte del esquema no se preocupen que las diapositivas se las diaban esas así que pues si alguien quiere consultarlas con mucho gusto las van a tener en esta primera parte de indagación bibliográfica y de indagación de necesidades es muy importante ¿por qué? porque nosotros tenemos que tener unas fuentes confiables a partir de las cuales como nos estaba comentando al principio Belsi nosotros vamos a fundamentar nuestra exposición de motivos desde este momento ya nosotros tenemos aplicaciones de inteligencia artificial que puedo utilizar para encontrar esta información ¿de acuerdo? entonces por ejemplo tenemos de Microsoft Copilot de Google tenemos por ejemplo Gemini tenemos Chagipity que yo creo que es el más común tenemos Google Scholar esta es una base de datos que nosotros creemos que inteligencia artificial solamente vienen a constituirse en estos chatbots ¿verdad? que son digamos lo más reciente pero todas estas aplicaciones trabajan con inteligencia artificial porque nos ubican la información ¿de acuerdo? entonces a partir de una información que nosotros estamos suministrando y ya de ahí es una aplicación de inteligencia artificial y tenemos pues Drive el mismo Word ¿de acuerdo? si nosotros trabajamos en conjunto en equipo también podemos enriquecer nuestro trabajo con estas herramientas ¿de acuerdo? entonces desde aquí empieza el proceso de escritura la indagación de las necesidades y la indagación bibliográfica necesidades en mayúscula porque recordemos que el lenguaje claro tiene un principio fundamental que es partir de las necesidades del usuario para nosotros ese texto puede estar perfectamente escrito a mí me queda totalmente claro pero no está el lenguaje claro ¿por qué? porque finalmente la persona que no va a leer que muy probablemente tiene unos antecedentes educativos distintos a los míos de pronto un cierto pues componente social distinto al mío de acuerdo un contexto totalmente diferente no le va a facilitar conocer esa información desde mi misma perspectiva tenemos entonces una segunda parte que vendría a constituirse un esquema o una estructura antes de escribir nosotros tenemos que procurar establecer esa estructura ¿de acuerdo? que vendría siendo como los pilares del edificio y a partir de los cuales yo sí voy a empezar a completar la información también tengo aplicaciones de inteligencia artificial que me pueden colaborar con la elaboración de este esquema ¿de acuerdo? incluso tenemos chat y pt tenemos powerpoint tenemos padlet tenemos canvas tenemos miró tenemos drive tenemos excel estas aplicaciones ¿qué les puedo decir? son gratuitas ustedes pueden ingresar exige de pronto verse un video tutorial de youtube pero créanme son muy intuitivas y no son difíciles a medida que las vamos utilizando digamos las vamos mecanizando después entonces ahora sí que ya tengo identificada la información tengo una estructura de escritura ahí sí me voy a poner a redactar como tal y para este proceso aquí de redacción y de edición de lo que yo estoy escribiendo no se preocupe también que tenemos otras alternativas tenemos por ejemplo chat y pt tenemos artes tenemos grammarly y también tenemos el editor del mismo word ¿de acuerdo? que me colabora también para editar eso a medida que yo lo voy escribiendo esto en términos generales aplicaría para cualquier proceso de escritura ¿de acuerdo? de hecho nosotros lo estamos aplicando acá en la universidad del norte dentro de las clases que impartimos de competencia comunicativa con esto empezamos con los estudiantes a mostrarles cómo es el proceso de escritura para que ellos de pronto no se frustren cuando solamente están aquí y ven la hoja en blanco y los asusta un poquito pero es porque no hemos tenido esa parte previa bien entonces de inteligencia artificial vamos a aterrizar particularmente en un chatbot que es chat y pt ¿qué es un chatbot? es un chat como el de whatsapp de pronto para los que no lo conozcan a partir del cual nosotros incluimos preguntas problemas y le decimos el chat y pt pero podría ser la chat y pt o eso no sé pero en fin quedó así el chat y pt nos responde nos resuelve el problema de acuerdo a partir de unos algoritmos y a partir de un proceso de aprendizaje automático es decir que a medida que nosotros le vamos suministrando más preguntas y le vamos dando las respuestas a partir de las cuales nosotros decimos ¿me sirve? ¿no me sirve? ¿o dejo de preguntar más? ¿por qué me sirvió? ya él va aprendiendo de eso que cada vez que se le presente una nueva pregunta relacionada con esa temática la debería ir respondiendo de esta manera ¿de acuerdo? ¿y a partir de qué información? pues principalmente toda la información que está en la web a partir de ahí entonces es que va a tomar como base la información que nos va a suministrar entonces por eso es importante número uno primer asterisco cuando hablamos hay solamente beneficios de la inteligencia artificial la inteligencia artificial definitivamente no nos puede reemplazar funciona como un apoyo a nuestra tarea ¿de acuerdo? pero tú no te puedes basar totalmente en esa información ¿por qué? porque puede estar sesgada ¿por qué? porque si en algunos términos generales en todo el internet se está repitiendo algo que no necesariamente es verídico él lo va a asumir como cierto porque él solamente funciona a partir de algoritmos y si la mayoría de los usuarios está utilizando esa información esa información debería estar correcta entonces por eso es esa primera partecita de que sí yo puedo consultar esa información para tener una perspectiva a partir de la cual voy a escribir para identificar esas necesidades pero yo no puedo tener un papel totalmente vacío sino que yo eso realmente debería volverlo a leer y cruzarlo con estudios de acuerdo confiables estadísticas estadísticas del DANE estudios previos de los ministerios bueno etcétera estudios académicos de universidades a partir de los cuales yo realmente pueda tener claridad de que esa información sí corresponde pero entonces como le digo sería como un apoyo ahora bien para esas instrucciones si ustedes quieren que realmente les dé las mejores respuestas esto es indispensable ¿cómo redacto esos promos? de acuerdo es la instrucción o pregunta inicial que nosotros le proporcionamos a ChatGPT para iniciar una conversación o para que realice una tarea específica número uno asúmele el rol que tú esperas que tenga para crear esa respuesta ahorita vamos a ver unos ejemplos explica en el tema o la tarea que solicitas abordar es decir el propósito bríndale un contexto o ampliación del tema o tareas referentes instrucciones criterios y a quién está dirigida la respuesta audiencia o el contexto de uso de las respuestas si nosotros contemplamos estos cuatro aspectos usted la aseguría de que la respuesta va a ser bastante cercana a lo que tú estás buscando entonces un tipo de pregunta como ¿puedes revisar esto para mí seguido del texto? Diego ¿tú cómo ves eso? ¿muy general o muy específico? yo lo veo muy general realmente exactamente entonces ¿qué va a pasar? ChatGPT te va a responder lo que sea ¿de acuerdo? va a ser una respuesta totalmente plana porque en términos generales ¿quién le puede preguntar a ChatGPT? absolutamente cualquier persona que tenga un acceso a internet ¿de acuerdo? y entonces ahí muchas veces bueno y ustedes me van a disculpar pero por ejemplo en los trabajos de los estudiantes uno ve incluso palabras de uso mexicano entregando un trabajo porque utiliza ChatGPT para realizar el trabajo y entonces uno se da cuenta que realmente eso fue copia y pegada ¿de acuerdo? que realmente no hubo ni siquiera esa parte de edición de la respuesta que le estuvo dando la ChatBot o el ChatGPT miren la diferencia entonces por ejemplo en esta instrucción asume el rol de experto en competencia comunicativa y lenguaje claro y revisa el texto asignado centrándote en los siguientes aspectos para garantizar su ajuste a los principios del lenguaje claro gramática coherencia cohesión simplificación de estructuras de oraciones evitación de nominalizaciones corrección de párrafos problemáticos claridad y precisión del vocabulario estructura lógica inclusión de ejemplos o explicaciones cuando sea necesario y uso de la voz activa que digamos que son unos no todos pero unos de los primeros de algunos de los primeros aspectos que podríamos tener en cuenta para revisar un texto que ya nosotros estamos escribiendo para ver si realmente se ajusta o no se ajusta a el lenguaje claro y esto desde ya lo pueden hacer ustedes es decir ustedes tienen ahí un editor de texto totalmente gratuito a su servicio a la hora que tú quieres escribir tú lo abres tú lo tienes escribes tu parrafito y tú le vas dando ese producto para que a medida que tú vayas redactando ese párrafo él te vaya haciendo la corrección de ese párrafo profe pero eso es como mucha información para la instrucción entonces a ver lo que les digo yo también a los estudiantes hombre no quieren escribir el texto completo y también se molestan un poco por la redacción de la instrucción pues sí tenemos que por lo menos tener el detalle que entre más detallada esté la instrucción mucho más precisa va a ser la respuesta del chat y pití por ejemplo entonces realmente estos serían unos parámetros como les digo no son los únicos pero sí serían un buen referente de lo mínimo que deberíamos tener en cuenta de hecho ahorita y bueno creo que no me está dejando pasar la diapositiva vamos a salirnos un momentico por aquí ustedes disculpen si quieres vamos a volver a compartir acá por aquí y a ver si aquí si deja pasar está compartida la pantalla pero no me deja pasar la diapositiva en fin por favor voy a dejar de compartir por acá y probemos por allá y luego después entonces intento nuevamente yo creo que será como la cuarta bueno listo ahí la podemos dejar entonces exacto miremos la siguiente listo entonces ustedes me dirán bueno profe pero de dónde podemos sacar miren ustedes que la clave del asunto es poder escribir bien ese pron o esa instrucción entonces fíjense ustedes que podemos arrancar de muchos principios del lenguaje claro que ya también están a disposición de ustedes miren que ahorita tuvimos la participación de Betsy por ejemplo que ella participó en la redacción del instrumento de la cartilla que estaban recomendando Diego que también iba a enviarles otros recursos donde de una manera muy muy clara especifican cuáles son esos principios del lenguaje claro que deberían tener los textos de acuerdo entonces aquí solamente Diego si le puedes hacer clic a la imagen que tiene un hipervínculo exacto entonces por ejemplo esta es la página del lenguaje claro de la universidad del norte podemos bajar por favor bueno aquí una definición del lenguaje claro la estrategia del lenguaje claro de la universidad bajemos por favor una partecita donde dice bibliografía sigamos bajando ahí donde dice la pestañita de bibliografía ahí entonces miren que ustedes tienen en caso de que ustedes digan bueno profe pero cuáles son todas esas cartillas que nosotros podemos consultar mírenlas que por ejemplo en esta página ya yo las tengo recopiladas se le tiene se le facilita la cosa mire uno lo quiere y le facilita aquí están las principales cartillas de acuerdo tenemos una de Diego López manual de escritura jurídica tenemos una de la defensa jurídica del estado tenemos el ministerio por acá ministerio de hacienda tenemos el departamento nacional de planeación sobre todo hagamos en este clic acá en donde dice documento guía de lenguaje claro para textos de información legislativa abajito donde dice documento ese particularmente para la información legislativa de lo que nos estaban hablando del instituto nacional demócrata entonces miren nuestra querida Betsy fue la autora de 2020 bajemos y en la página 19 que ahí tiene también el enlace para ahí le da clic exacto entonces miren que aquí están cuáles son las recomendaciones de acuerdo pautas para escribir el lenguaje claro evitar expresiones complejas y largas sigamos bajando tienen algunos ejemplos también evitar tecnicismos explicar el significado de las siglas etcétera etcétera entonces ustedes pueden ir redactando sus propios pros o sus propias instrucciones indicando revisa el siguiente texto verdad asume el rol experto en competencia comunicativa en lenguaje claro revisa el siguiente texto a partir de los siguientes aspectos que utilice oraciones claras que utilice estructuras cortas que evite palabras extrañas que evite los tecnicismos etcétera 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 entonces miren que desde un momento obviamente no es el 100% de lo que debería ser pero por lo menos es una ayuda de acuerdo de que pues no necesariamente necesitas al lingüista como un primer momento de acuerdo sino que ustedes directamente pueden tener ese apoyo para ir precisando un poquito a medida que ustedes van escribiendo si lo que están escribiendo va en buen camino o no va tan en buen camino con lo que tiene que ver con los principios del lenguaje claro eso es solamente copiar y pegar y ustedes mismos ir haciendo su listadito como yo se los acabé de mostrar ahorita en la instrucción que tome como ejemplo entonces Diego si quieres volvemos a la presentación listo pasamos a la siguiente diapositiva listo entonces por ejemplo también se acuerdan que estábamos hablando de un segundo momento donde teníamos la estructura de acuerdo de lo que nosotros íbamos a escribir ustedes también le pueden sugerir un prompt o una instrucción donde le sugiera la estructura de por ejemplo un texto de posición de motivos yo simplemente le incluí la instrucción de asume el rol de un participante de una unidad de técnica ¿cómo es que es el nombre? UTL unidad de asistencia técnica legislativa exacto trabajo un trabajo gracias tan querida Vanessa entonces por ejemplo asume el rol de acuerdo o sea tu propio rol y propone propone plantea una estructura para elaborar un texto de posición de motivo de un proyecto de ley por ejemplo mira que yo nada más le digité eso y mira lo que respondió un texto de posición de motivo de un proyecto de ley es crucial porque explica la razón y la justificación detrás de la propuesta legislativa debe ser claro conciso proporcionar suficiente contexto para que los legisladores y el público comprendan la necesidad aquí tienen una estructura recomendada para redactar un texto de posición de motivos eficaces que debe tener una introducción breve descripción importancia del tema objetivo general segundo contexto y justificación descripción detallada datos estadísticas referencias estudios tercero objetivos del proyecto objetivo específico explicación fundamento legal beneficios esperados consultas realizadas disposiciones generales específicas y conclusión finalmente punto 9 anexo si es necesario de acuerdo entonces mira que por lo menos esta es una sugerencia ustedes me imagino que cada quien tendrá su propio formato que ya les ha funcionado pero a partir como les comento de toda esta información que existe en internet y que ya hay una teoría verdad de los géneros textuales y cuáles son esas etapas y fases que debería contener un texto para que realmente pueda cumplir su propósito comunicativo de la mejor manera mira que el chat GPT te propone esta estructura ¿de acuerdo? si tú le preguntas recomiendo una estructura para elaborar un correo para escribir un correo electrónico también te va a proponer una estructura de correo electrónico ¿por qué? porque a nivel de un acuerdo social ya nosotros sabemos qué esperar de un correo electrónico ahora bien lo mejor del asunto es que tú de una vez le puedes colocar acá un texto de posición de motivos de un proyecto proyecto de ley sobre por ejemplo yo no sé algún tema que estén manejando recientemente proyecto de ley sobre nada no se nos ocurre nada creo que en la carpeta en la agenda legislativa hay varios proyectos pero podríamos decir algo relacionado con temas de medio ambiente por ejemplo ok listo del medio ambiente tal cosa y créanme entonces que le va a sacar toda la información referido a eso de una vez te va a escribir la descripción el medio ambiente hoy en día el medio ambiente es súper importante el objetivo general del proyecto de ley debería ser en fin entonces realmente te va a votar todo el proyecto de ley ¿de acuerdo? la sugerencia es no incluirle todas las partes si no ves poco a poco por ejemplo la introducción y el contexto y la justificación ¿por qué? porque las ventanas del chat tienen un límite de información entonces si tú le colocas que escriba todo eso de una vez entonces de pronto te va a obviar información importante por la necesidad de tener menor espacio ¿de acuerdo? entonces aquí sería bueno fragmentar pero si podrías colocarle redacta la introducción para un proyecto de ley que busca ta 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 en lenguaje claro es decir que tenga esto 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 ¿vale? pero volvemos a lo mismo no es para que te elabore totalmente la exposición de motivos porque entonces ¿qué estás haciendo tú? ¿verdad? que tienes tantos millones de neuronas en la cabecita la idea entonces es que si a partir de lo que esto te esté suministrando tú puedas editarlo puedas revisarlo y puedas determinar si efectivamente te sirve o no te sirve puedes completar la información ¿de acuerdo? sino que es una primera arrancada para evitar ese momento de pronto un poco frustrante de la página en blanco entonces mira que todas estas son alternativas que desde ya te podrían funcionar sigamos Angélica tenemos 5 minutos si ya estoy rápidamente bueno entonces en la parte de lo que nosotros hemos visto hombre esta inteligencia artificial en textos legislativos ¿cómo nos facilita? mira facilita la comprensión por parte de los ciudadanos porque nos permite una simplificación automatizada una detección de términos técnicos una mejora en la estructura del texto ajustes en tiempo real en cuanto a las necesidades te permite personalizar contenido porque tú también en el PROM le puedes incluir cuáles son esos contenidos específicos según el grupo social identificación de evasión y contradicciones hay una mejora continua del lenguaje legal en cuanto a la transparencia pues obviamente hay una claridad en la redacción un acceso mejorado ¿de acuerdo? identificación de cumplimiento y áreas de mejor y seguimiento de cambios y modificaciones acceso mejorado porque también te puede hacer diagramas te puede hacer tablas que tú como estábamos escuchando ahorita puedes incluir también en tu texto sigamos un caso de aplicación en nuestra universidad es el reglamento de mediación del consultorio jurídico de la universidad del norte la división de derechos ciencia política y relaciones internacionales nos pasó todo el texto de acuerdo del reglamento para que nosotros lo revisáramos de acuerdo y la idea es como implementar un sello de lenguaje claro de acuerdo a los textos que son propuestos aquí en la universidad y si se dan cuenta en muchas redundancias muchos términos técnicos no lo fue no lo fue quitando y no lo fue reemplazando por ejemplo se considerarán como responsabilidades esenciales de quienes actúan en calidad de mediadores las siguientes se considerarán como responsabilidades esenciales de los mediadores entonces quien se van suprimiendo términos mira la extensión del artículo del artículo inicial mira la extensión del artículo de acuerdo ciertas redundancias ciertas palabras que estaban de pronto exagerando un poco miren la parte 6 si así lo requiere puede solicitar asistencia técnica o la compañía de más mediadores sí solo sí las partes coadyuvan esa solicitud mucha gente no entendería de pronto la palabra coadyuvar y asumen los costos de dicha asistencia entonces por ejemplo solicitar asistencia técnica o demás mediadores solo si las partes lo aprueban y asumen los costos tres líneas mira que nada más quedó súper simplificado en esa parte sigamos listo de acuerdo mira también por ejemplo el artículo 23 toda la extensión que tenía como les digo muchas palabras técnicas que se repetían mira cómo se cómo se simplificó en última les puedo decir que del texto completo al texto simplificado con principio del lenguaje claro nos quedaron tres o cuatro páginas menos de el texto que estaba inicial y sin perder el sentido porque eso es súper importante destacar que no se puede perder el sentido original que el lenguaje claro no implica darle quitarle la validez realmente a la terminología propia del texto de acuerdo porque si bien es cierto y palabras técnicas nosotros las podemos definir y de hecho también se pueden definir y con ayuda de Chagipiti también podrías tener esa aplicación de acuerdo para definir o buscar en cualquier página de la RAE una definición entonces mira desde ya creo que podemos pasar también tenemos otro ejemplo de cómo se simplificó de cómo se simplificó otro artículo y finalmente también nos propuso un diagrama de acuerdo de todo un flujograma de todo el proceso de acuerdo que también se incluyó dentro del reglamento para que cualquier persona que leyera el reglamento supiera de una manera rápida y muy visual porque eso también es una condición del lenguaje claro el poder identificar rápidamente de qué trata el texto entonces pues eso era lo que yo les quería mostrar que no tenemos que esperar pues un futuro sino que desde ya a partir de esos prom o esas instrucciones que nosotros podemos manejar podemos ayudar bastante a que nuestros textos estén escritos en lenguaje claro de todas maneras pues a la orden para lo que ustedes necesiten pueden ingresar a la página lenguaje claro uninorte y ahí tienen una compilación de las principales cartillas y los principales textos a partir de los cuales ustedes pueden crear sus propias instrucciones muchas gracias profesora Angélica muchísimas gracias por esta intervención creo que acercarnos a estas herramientas no con el miedo de ser reemplazados sino como unos asistentes que nos pueden ayudar a nuestras labores que obviamente no sobra la revisión humana porque todo lo que produce la IA no simplemente está dado y está bien claramente tenemos que entrar a observar algunos factores tenemos que familiarizarnos con una mano de cosas que estamos a tiempo de hacerlo pero precisamente con el objetivo de poder desarrollar ejercicios más efectivos hacia la ciudadanía poder generar textos poder generar situaciones acciones que van a facilitar ese diálogo entre la ciudadanía con los electos que van a facilitar la comprensión de textos que es tan básico y tan fundamental lo que hemos dicho a todo lo largo de esta sesión creo que es como un denominador de toda la sesión hacer esto para servir a la ciudadanía así es sí el principio de la inteligencia artificial es que no va a reemplazar a los profesionales va a reemplazar a los malos profesionales el profesional que solamente por decirte algo estamos hablando aquí de esto redacta la exposición de motivos de tu 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 créeme te va a sacar toda la exposición de motivos y si uno nada más le hace copiar y pegar pues listo no insiste nada realmente tenemos que sí tomarlo como un apoyo pero es solamente eso como un apoyo frente al cual nosotros tenemos que editarlo tenemos que revisarlo tenemos que complementarlo porque si no realmente como te digo donde vamos a quedar nosotros entonces muchas gracias por la oportunidad muchas gracias a usted profesora por el tiempo por la disposición los materiales van a ser compartidos al final de la sesión por medio de la doctora Vanessa a los correos que ustedes nos han registrado vamos a enviar todos los materiales que hemos tenido hoy en la sesión entonces nuevamente muchísimas gracias y vamos a pasar con nuestro último espacio a cargo de la doctora Vanessa Cala quien nos va a presentar una experiencia muy interesante que seguramente también nos va a dar elementos para poder trabajar en el futuro entonces vamos a compartir el video y vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas gracias doctora Vanessa por favor adelante bueno Cecilia ya está con nosotros hola Cecilia como estás bueno yo quiero darles antes de la intervención de Cecilia una pequeña introducción y rápida nosotros estamos comprometidos como congreso a participar dentro del índice latinoamericano de transparencia legislativa uno de los pilares digamos de este índice es el tema de participación ciudadana y el que más ponderación tiene es el de participación que tiene un 35% de ponderación dentro de ese índice nosotros estábamos en el lugar tercero y hemos bajado al lugar séptimo en el 2020 estábamos en el tercer lugar y hoy estamos en el lugar séptimo es decir que hemos bajado la calidad de apertura legislativa y por eso se hacen este tipo de encuentros para que podamos volver a subir en ese ranking y ocupar ojalá una de las entre las primeras y segundas posiciones que ha sido digamos que la meta por parte del congreso por esa razón nos acompaña también una empresa privada se llama Legalnova y hacen parte de la red de lenguaje claro Colombia y su aporte va a ser muy grande porque nos van a hablar un poco de Legal Design son apuestas disruptivas digámoslo así que se hacen en medio de todo el ámbito jurídico pero también se presentan como soluciones legales a muchos de los textos que se trabajan dentro de este ámbito entonces le voy a dar el paso a Cecilia y quiero empezar haciendo una serie de preguntas para que ella nos conteste porque la verdad viendo digamos que todo el panorama del trámite legislativo es importante empezar a preguntar algunas cosas que podemos sumar desde el sector privado entonces Cecilia quería preguntarte en qué momento desde esta experiencia del sector privado se unen el derecho con el diseño bueno buenos días a todos me presento soy Gabriela Rey junto a Cecilia hacemos parte de Legalnova les doy un poquito tal vez de contexto y gracias Vanessa también por contar un poco de lo que trabajamos nosotros nosotros somos una firma consultora y nacimos en realidad como firma consultora para dedicarnos a prestar servicios de consultoría en cuanto a temas legales todo el tema corporativo temas comerciales temas de impuestos y también dijimos bueno nuestros clientes requieren temas legales pero normalmente las empresas los startups porque nosotros iniciamos en el 2020 como una startup y como un emprendimiento y nuestros clientes empezaron al inicio a hacer esto como estos startups y nosotros dijimos bueno ¿qué necesita este emprendedor? ¿qué inicia? que tal vez no tiene mucha idea de cómo es el ecosistema emprendedor dijimos necesita un tema legal y necesita un tema de contabilidad entonces así iniciamos siendo una firma consultora en cuanto a temas legales y contables ya llevamos cuatro años en el mercado y desde hace dos en realidad se ha fortalecido mucho nuestra área de innovación porque dijimos bueno no queremos ser solo una firma legal y contable normal digamos típica sino queremos transformar el derecho y queremos generar conversaciones diferentes por eso también casi que en el segundo año nuestro de nuestra formación se abre el área de innovación y es donde empezamos a hablar de legal design y empezamos a decir ok perfecto hacemos contratos hacemos términos y condiciones hacemos temas de tax y temas de contabilidad pero queremos generar un lenguaje claro para estos emprendedores que no tienen ni idea de temas legales no tienen ni idea de temas contables pero quieren empezar su empresa y hacerla muy grande entonces dijimos ok temas de innovación pero ahí es cuando digamos dando un poco empezando a dar respuesta a tu pregunta Vanessa es ¿cómo empezamos nosotros como abogados a hablar de diseño? y eso siempre lo hablamos y lo decimos en todas las charlas y es a nosotros de abogados nos han enseñado y en la carrera nos enseñaron mucho usted es abogado usted hace digamos todos sus temas y usted se entiende con abogados usted escribe como abogado y en realidad lo deben entender abogados a mí personalmente en mi carrera nunca nadie ningún profesor lastimosamente me dijo venga si usted llega a trabajar en consultoría usted va a ser partner de un contador y los que trabajamos en consultoría sabemos que estamos de la mano todo el tiempo con contadores jamás y en realidad se usa en empresas y en consultorías tradicionales el trabajo con contadores todo el tiempo pero nunca te hablan que tú necesitas temas multidisciplinarios nunca se habla de eso siempre se le enseña al abogado a ser abogado y usted es abogado y no necesita a nadie más y esto consideramos que es un error porque luego nos enfrentamos en un mercado y nos damos cuenta que nuestro partner más importante seguramente en consultoría es un contador porque nosotros llevamos temas con cámara de comercio pero está la DIAN y a veces nosotros de la DIAN no sabemos mucho en cambio los contadores son unos duros en esto y con este tema surgen los diseñadores porque entonces para Legal Design decimos ok necesitamos un equipo multidisciplinario ya tenemos contadores pero vamos a empezar a hacer un lenguaje claro con los documentos como nos comentaba también en la profesora en la sección anterior de un lenguaje claro de cómo cambiamos este texto de 8 ítems a 4 sin perder el contenido legal esta fase digamos de contenido legal la teníamos como abogados y empezamos a gestionar este lenguaje claro pero nos hacía falta el diseño empezamos a contratar diseñadores y empezamos a darnos cuenta que necesitábamos y que Legal Design no es algo que nos hayamos inventado nosotros está hacierto varios años digamos en otros países en Inglaterra y en Europa pero en Colombia desde hace muy poco tiempo en realidad estamos hablando de Legal Design y que es Legal Design es convertir y tener un lenguaje claro un poco lo que ya sé que hemos hablado en este webinar con otros ponentes pero ¿qué hacemos nosotros y cómo incluimos también al diseño? en un proceso en el que ellos ingresan y no solamente es en el contenido sino en el tema visual entonces por ejemplo con nuestras empresas el manual de marca ustedes saben que cada empresa tiene un manual de marca y lo tomamos tomamos los colores tomamos los íconos que ellos para ellos son importantes tomamos digamos ciertos apoyos visuales que a veces pueden ser mucho más claros y yo quisiera ya como hablándoles de esto compartirles pantalla y mostrarles un ejemplo de lo que nosotros trabajamos y para que ustedes puedan ver de forma más clara cómo entra el diseñador en esta etapa a ver si ya aquí ¿me vean pantalla? sí sí Gabriela te estamos bien listo listo entonces como les decía nosotros como abogados llegamos a a esta parte digamos nosotros recibimos este es un contrato de compra-venta y esto es lo típico lo que siempre vemos lo que estamos acostumbrados como abogados y decimos bueno y si lo transformamos de esta forma y este es uno de los resultados de los primeros resultados incluso que tuvimos por un cliente nuestro que es una constructora y pues maneja muchos temas de promesas de compra-venta entonces si se dan cuenta lo primero que ustedes ahí ven es el diseño lo más diferente en una primera visión es veo colores veo tablas veo tal vez textos mucho más claros no acá un párrafo de 15 15 frases 15 renglones sino algo mucho más visual entonces nos dimos cuenta que tenemos y para lograr el legal design necesitamos un equipo multidisciplinario ya en nuestro en legal nova tenemos un equipo de innovación con más de 7 8 diseñadores en realidad y yo como abogada en este momento en mi consultoría que trabajamos toda esta área legal design con los que más me hablo son con diseñadores claro con contadores también y con el equipo de taxi y demás pero yo con nuestro equipo de diseñadores así que también estamos todo el tiempo hablando con diseñadores y eso es un reto muy importante para nosotros como abogados y es un abogado se comunica muy diferente a un diseñador y nos pasa mucho que en reuniones con ellos nuestro mismo equipo ellos nos dicen no Gaby yo no te entiendo eso está súper difícil de entender para ellos unas reuniones pueden ser más pesadas entonces las hacen más como de ideación saquen marcadores y deben saber cómo se ven este contrato de compraventa que para nosotras como abogadas es rarísimo para ellos es lo normal entonces digamos que este tema de cómo ingresa el diseño es por esta necesidad que tenemos de generar contenido diferente claro podemos generar un contenido en cuanto a lo legal como lo explicaban anteriormente otros ponentes en reducir textos mejorar redacción mirar palabras que a veces son muy confusas para el usuario final esto lo hacemos nosotras como abogadas Cecilia y yo y esta es una fase digamos de contenido en la que transformamos esta parte legal pero tenemos esta otra fase visual en donde pueden ver digamos cuál es este cambio también acá tenemos otro ejemplo de esto y es ay me voy a dejar pasar pero bueno con puntos Colombia también es otro de los clientes que tenemos más grandes aquí y si se pueden dar cuenta esto es una autorización para el tratamiento de datos personales y jugamos con imágenes entonces entra el diseñador a decir qué imagen quedaría bien dependiendo del texto ponemos los logos de la empresa ponemos colores de la empresa ponemos íconos y todo nuestro equipo de diseño se encarga de conocer al cliente no solamente es yo pongo el color que yo creo que es sino tenemos unas etapas de investigación con nuestros clientes en donde ellos nos comentan con los clientes de nuestros clientes incluso y nos comentan y hacemos una investigación para saber qué necesita el cliente en cuanto a lo visual también entonces nada esto en realidad es un equipo multidisciplinario y un trabajo en conjunto en donde estamos de la mano todo el tiempo con diseñadores para generar contenidos como estos acá tal vez solo unos datos en tiempos de lectura cuando cambiamos el contenido pasamos digamos hacemos una reducción de menos 44% me demoro 44% menos leyendo un documento cuando incluimos temas de legal design tanto en contenido lenguaje claro y en cuanto a temas visuales porque tenemos apoyos visuales también números de palabras tenemos reducción también del 44% y números de páginas ya no tenemos una autorización de tratamiento de datos de tres páginas que tal vez no se lo lea el titular de la información y eso puede ser un problema sino que tenemos una sola página de autorización de datos personales entonces esto en realidad y lo que siempre hablamos y nos llevamos siempre como 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 algo importante es que nosotros como abogados empezamos a salirnos de esa burbuja en donde tal vez en la universidad nos dijeron oiga usted en realidad solamente trate con abogados y empezamos a abrir un poco esa visión y a decir venga yo puedo necesitar de un contador puedo necesitar de un diseñador tal vez de un ingeniero químico puede ser de una persona que hable de logística y no encerrarnos tanto en somos abogados y no necesitamos a nadie más sino que somos abogados y necesitamos muchos más equipos de otras disciplinas para generar un contenido 2.0 y son unos abogados que se transforman y que no se quedan tal vez en lo tradicional sino que van mucho más allá de ahí en realidad fue la entrada para los diseñadores en nuestra firma y es si no es igual importante el área de innovación que cualquier otra tanto los contadores como los abogados entonces esto es lo más importante de Legal Design y es una de las fases esenciales en realidad para poder dar este contenido a nuestros clientes vale Gabriela muchas gracias bueno vemos la importancia entonces de pensar de repensarnos en las audiencias a las que nos estamos dirigiendo y eso nos da entrada también a una segunda pregunta Gabriela que sería ¿qué aporte traería esta forma de entender el derecho a la construcción de los proyectos de ley para el país entendiendo el contexto en el que estamos actualmente? hola Vanessa muchísimas gracias y gracias al congreso a la red de lenguaje claro por invitarnos con las leyes pasa algo muy curioso y es que las leyes tienen como no sé yo diría que como esa magia que aunque la gente no la entienda la tienen que cumplir sí o sí o sea nosotros expedimos las leyes y las personas deben tomar decisiones basadas en esas leyes las entiendan o no entonces entran al documento yo como ciudadana entro al documento y me doy cuenta que son tecnicismos o que tiene como una extensión de pronto muy abrupta para las personas que puede ser chocante que las personas dicen no pues que yo no voy a entender eso y entran al documento y hacen una pausa y pues no lo leen porque desde un principio desde el scan principal que hacen ya saben que de pronto lo que está ahí no lo van a entender y si nosotros somos conscientes como con la realidad de nuestro país y nosotros somos coherentes con las cifras de analfabetismo que hay en el país o con las cifras de personas que no acceden a educación siquiera primaria en nuestro país vamos a darnos cuenta que puede ser un poco injusto que nosotros le estemos diciendo a las personas como esta es la ley tienes que cumplirla y si no la entiendes no es mi problema básicamente o sea como que así se hace la ley y cúmplela entonces es como si un cocinero nos diera una receta y nos diga como esta es la receta nosotros que no tenemos ni idea de cocina o por lo menos yo no sé si ustedes yo no tengo ni idea de cocina como que un chef me diga mira esta es la receta tienes que hacer esta torta tienes que cumplir la cabalidad la receta pero yo voy leo la receta y no entiendo nada y yo digo pero como voy a cumplir yo con esto si no lo entiendo o sea siento que debemos ser conscientes que a veces somos un poco injustos con la gente porque estamos haciendo leyes pensada en que solo otros abogados la van a leer o en que solo otros congresistas jueces y demás pero la realidad es completamente distinta a esto o sea el objeto el público objetivo de las leyes no son solo abogados es Colombia en general y no somos como conscientes de esto siento que algo que una vez me decía una profesora es que nosotros los abogados tenemos un impacto casi psicológico en las personas o sea que la forma en la que nosotros nos comunicamos con la gente puede convertir el día o la vida de una persona en felicidad o en tristeza entonces tenemos como un poder y como una responsabilidad muy grande en nuestras manos a la hora de redactar las leyes a la hora de legislar y no solamente en el ámbito público sino en el ámbito privado como le decía Gaby cuando hacemos contratos cuando hacemos derechos de petición o cuando hacemos tutelas cualquier tipo de documento legal no estamos pensando en que el usuario final de ese documento no es un abogado entonces si nosotros empezamos a generar como ese cambio de chip como desaprender lo que hemos aprendido durante la universidad y ser más coherentes con esto que les estoy diciendo de pronto generar espacios de entendimiento con las personas que son los usuarios de las leyes y de los documentos legales estaríamos nosotros desde nuestro rol casi que transformando el acceso a la justicia o sea nosotros tenemos como un poder muy importante en nuestras manos y se va a ver reflejado cuando las personas que lean la ley la entiendan y de esta forma puedan podamos nosotros quitar esta barrera que nos divide como de abogados y no abogados y porque esto es tan importante y es algo de lo que nos dábamos cuenta hace unos días y es que las leyes están en absolutamente todos lados o sea tú respiras y espacio libre de humo o sea tú estás respirando porque la ley 1335 del 2009 te dice que tú estás respirando perdón en un espacio libre de humo porque hay una ley que te permite que ese espacio no hayan como personas fumando cigarrillos o vapeadores o cualquier tipo de estos elementos ahí ya hay una ley y simplemente estamos respirando o sea y no somos conscientes como de esa dominancia tan grande de las leyes en nuestro día a día o cuando nos montamos al transmilenio y no hay perritos o los perritos que están bien en bozal y ahí hay una ley que corrige eso y que está que que nosotros no nos estamos dando cuenta y si nosotros que somos abogados no somos conscientes o si que somos abogados no somos conscientes como de de esta dominancia tan grande que tenemos y este impacto que tenemos tan grande en las personas cuando estamos redactando una ley las personas que no están como en este ámbito mucho menos entonces las leyes serían o lo que son son un instrumento exclusivamente que pueden usar las personas que han pasado cinco años por una facultad de derecho pero no pueden ser un instrumento para esa persona o para ese empresario por ejemplo que está endeudado y quiere ir a la ley de insolvencia y no tiene ni idea si cumple o no con los requisitos para declararse insolvente y le toca ir a donde un abogado y decirle venga soy insolvente no entiendo qué dice ahí entonces como como ser más simples o sea yo siento que que tenemos como una creencia de que entre más técnicos mejores argumentos tenemos o mejores abogados somos y de hecho siento que la simpleza cobra como una importancia muy grande y se valora muchísimo por los ciudadanos que al final del día son las personas que dependen de nuestro conocimiento para tomar decisiones muy importantes en su vida como el ejemplo que les ponía del empresario que esté endeudado y dejamos de condicionar a las personas a acceder a un abogado que puede que ni siquiera puedan pagar para poder ejercer y conocer sus derechos entonces como que ser simples si nos da como esa fuerza para quitar la barrera entre abogados y no abogados y poder transformar positivamente nuestro rol gracias y si le así es humanizar un poco el tema creo que estaríamos hablando como se habla en el sector privado de esa responsabilidad social empresarial pero esto sería como una responsabilidad social legislativa es decir pensando en esas personas que están leyendo las leyes más allá claro en el ámbito y en la génesis de la ley de lo de lo de lo homogéneo que puede hacer porque va dirigido a muchas audiencias pero sí o sí tenemos que pensar en que esas personas comprendan lo que están leyendo y eso nos nos evita también un poco de gastos para el ciudadano y el desgaste también psicológico Gabriela esto me da paso entonces a la última pregunta y es ¿en qué puntos consideras que el lenguaje jurídico falla a la hora de generar confianza dentro de la ciudadanía? De acuerdo y por eso les empecé a presentar este tema de la demanda ejecutiva y es como lo decía Cecilia si bien nosotros no estamos tal vez en un proyecto de ley como tal porque somos privados estamos en un contrato en una autorización de datos personales desde ahí podemos empezar a generar la conversación pero en legal no y queremos compartirles esto hicimos algo que sí fue como pionero en el país en realidad y fue que presentamos la primera demanda con legal design del país y fue esa con una demanda ejecutiva que están viendo en este momento y nos dimos cuenta cuando empezamos este trabajo porque es un proyecto muy grande que hicimos con todo el equipo cuál era ese problema y esa pregunta que tú me haces te responde un poco de esta manera y es cómo nos estamos alejando cómo nos alejamos en realidad como abogados y cómo generar esa cercanía y en esa pregunta de cómo generar esa cercanía cuando vemos demandas ejecutivas nosotros decimos la gente no las entiende la gente qué es una pretensión la gente no sabe qué es una pretensión un tema de argumentos qué tipos de argumentos hay las personas no lo conocen a ti te llega como diseñador por ejemplo como persona del campo como ama de casa tal vez una demanda ejecutiva y la ves tal cual la tradicional y pues no tengo ni idea y no quiero entender en realidad porque la respuesta de las personas es esto es para los abogados y tal vez se me dificultaría un montón poder entender si quiero una demanda ejecutiva en ese problema que vimos encontramos esta solución y es esta demanda que les muestro en ese momento en donde es muchísimo más cercana para las personas entonces esto si bien lo hicimos nosotros sé que también se puede empezar a generar en temas de proyectos de ley con el congreso cosas que de verdad le llega a un público objetivo importante y les muestro este ejemplo acá por ejemplo nos damos cuenta de que solamente visualmente ya es diferente ya es diferente esta demanda ejecutiva te dice cómo vas a leer esta demanda entonces te dice asegúrate que estés en pdf puedes darle clic a los íconos van a haber imágenes de apoyo que te van a ayudar a entender acá el tema de las partes es mucho más claro incluso a veces que una demanda normal porque a veces la demanda normal las partes están en un párrafo así de grande acá yo te digo cuál es el proceso cuál es el demandante cuál es el asunto y es visualmente ya atractiva solo por el hecho de usar colores uno dice qué bobada tal vez no es tan transformador una demanda normalmente es blanco y negro acá que yo te separe un poco los párrafos y te pongo un morado te pongo un verde ya te va a llamar la atención y te va a acercar tú pones esta primera página a una persona del campo a una persona a una de casa a un diseñador a cualquier persona que no sea un abogado y ya dice uy esto está diferente y seguramente va a querer leer un poco más y algo importante que hicimos acá es que desde el inicio les decimos venga esto es lo que usted va a encontrar en la demanda ¿no? los presupuestos las pretensiones los antecedentes los fundamentos de derecho y la hacemos interactiva entonces si yo quiero saber por ejemplo los fundamentos de derecho yo le doy click a este ícono y automáticamente me lanza a los fundamentos de derecho y yo los tengo claritos ¿cuáles son? es la claridad acá los anexos se me va porque está interactivo y no desde acá para compartírselos es difícil pero desde acá tengo yo este párrafo y yo puedo darle click antecedentes y me lanza los antecedentes y yo tengo acá una línea del tiempo ¿no? entonces es diferente un antecedente donde yo tengo párrafos y párrafos de un antecedente 2, 3, 15 a un tema de una línea de tiempo con colores con fechas que sea mucho más claro entender el paso a paso de qué fue lo que ocurrió en este proceso un tema de pruebas también que es mucho más fácil tenerlo digamos visualmente todo el tema por ejemplo de los presupuestos procesales yo le doy click y me manda de una vez a los presupuestos procesales ¿ah? ¿cuál es la competencia? ¿hay competencia? ¿sí, no? ¿cuál es la cuantía? ¿cuáles son las pretensiones? entonces ya si yo tengo estas pretensiones normalmente pues depende del caso no, tres pretensiones es diferente yo tener un uno grande que visualmente me llama la atención un dos, un tres y que un poco el usuario final puede jugar ¿no? con esta demanda y cuando nosotros decimos los niños juegan y los niños se entienden más jugando no solo los niños los adultos también uno de adultos si tú te pones algo más interactivo te va a llamar más la atención lo que yo les decía al inicio nuestro equipo de innovación ellos a nosotros abogados nos ponen con papeles colores y a pintar y eso ya a nosotros nos saca de la rutina y nos conecta más con el proyecto que estamos haciendo entonces a ese usuario final que lee esa demanda a ese usuario final que lee ese proyecto de ley si le presentamos un proyecto de ley así solo visualmente claro que esto tiene un tema de contenido nuestro de lenguaje claro como lo venimos viendo en este webinar en donde no solamente es lo bonito visualmente sino que el contenido no tenga palabras pesadas no tenga tal vez una reducción difícil de entender que yo no diga a la luz con el contrato de las pretensiones ratio y yo empiezo a hablar en latín no solo es esto sino también es una mejor redacción y un tema visual entonces si nosotros les presentamos esto a las personas en un proyecto de ley creo que iríamos por un buen camino a que se dejaran de caer los proyectos de ley que pasa mucho y se dejan de caer también por el interés de las personas o por la falta de digamos de comprensión no yo no entendí ese proyecto de ley yo ni fui a la plenaria yo no fui aquí y allá porque ni lo entendí la verdad el abogado que le explicó o el congresista que lo explicó no fue claro no me llamó la atención y dejé de ir no asistí y se cayó el proyecto de ley tal vez y podríamos ser real la prueba y sería buenísimo poder empezar a generar proyectos de ley así tanto en el contenido como visualmente y seguramente creamos una estadística en la que nos arrojara que los proyectos de ley que le implementamos legal design la gente los entiende más la gente los comprende más y salen a la luz con más porcentaje que aquellos que no entonces así como nosotros trabajamos esto si bien nosotros en legal no no nos dedicamos 100% a temas de litigios de demandas lo tenemos nuestra área de litigios pero por ahora no la estamos todavía no no tiene la fuerza que quisiéramos tener porque vamos en camino a eso porque por ahora nos estamos enfocando en lo privado contratos y demás si estamos abiertos a eso a generar conversaciones con el congreso a generar conversaciones con su con intendencia que esas de hecho ya las estamos teniendo porque clientes como nosotros positiva de segurs es uno de nuestros clientes la bolsa mercantil es uno de nuestros clientes y ellos como saben seguramente sus documentos necesitan una aprobación de la superintendencia de comercio o de supersociedades y ellos nos dicen venga buenísimo pero a mí la supersociedad me tiene que aprobar eso nosotros decimos perfecto se lo va a aprobar sentémonos con la superintendencia a decirle estamos haciendo una transformación en el contenido pero no nos afecta legalmente y no nos va a cambiar el sentido porque es un lenguaje simplemente que es más claro pero en validación legal está completo pero sentémonos a revisar en realidad qué diferencias hay o qué tanto podemos movernos o no en este espectro de las aprobaciones de documentos como pólizas de seguros temas de la bolsa mercantil entonces yo creo que es un poco generemos estas conversaciones perdamosle el miedo a esta conversación porque incluso la bolsa mercantil y positiva nos decían no en la super nos van a decir que no esos seguros nos dicen que no les decíamos hagámoslo íbamos y la super nos decía no buenísimo empecemos a transformar esto tengamos reuniones hemos tenido reuniones con ellos para empezar a hablar de esto entonces digamos que la invitación es si se puede hacer perdamos este miedo a transformar el derecho perdamos este miedo a hacer todo como siempre lo hemos hecho y hacerlo diferente entonces también ahora la invitación a que como legal no estamos abiertos con el congreso con entidades públicas también a empezar a trabajar y poder generar proyectos como estos que están viendo en donde en verdad mediante el lenguaje claro y un tema visual nos acercamos mucho más a ese usuario final y vamos a generar digamos una transformación real en todo el tema que tal vez la población colombiana está muy alejada entonces pues nada eso queríamos mostrarles sobre este tema estamos todo el tiempo trabajando en temas de LegalSign con nuevos clientes con nuevos proyectos y están invitados a nuestras oficinas a trabajar con nosotros de la mano para seguir transformando el derecho gracias Gabriel y Cecilia súper interesante la intervención y creo que es el perfecto cierre para este webinar además porque ya la biomedicina nos invita desde hace mucho tiempo a exaltar de alguna manera la representación gráfica de una manera más sencilla más agradable más comprensible porque los humanos estamos digamos que de alguna manera creados para entender este tipo de formatos entonces es como repensarnos el derecho un poco repensarnos la manera de comunicar y creo que esta es una de las mejores opciones claramente vamos a tener varios ejercicios con ustedes en la otra legislatura para poder repensarnos cómo podemos hacer nuestros proyectos de ley así que les agradecemos el tiempo muchísimas gracias por la invitación estamos abiertos a cualquier propuesta gracias bueno les agradecemos nuevamente la asistencia a este espacio creo que ha sido una jornada muy interesante con muchos insumos con muchos conocimientos nuevos nuevas experiencias en fin nuevos elementos que tenemos para integrar en esta conversación sobre el lenguaje claro sobre el uso del lenguaje claro en el nivel legislativo sobre cómo podemos mejorar ese proceso de comunicación con la ciudadanía cómo podemos hacer más transparente nuestras gestiones durante toda la sesión hemos compartido el chat del link de inscripción hemos compartido también el formato el nuevo formato de cómo se debe entregar el informe de rendición de cuentas así como un link que explica cómo debe ser llenado de ese informe también compartimos a partir de la la información que nos mandaron de la unidad de atención ciudadana de la unidad de atención ciudadana hemos compartido la cartilla de lenguaje claro legislativo que se ha desarrollado y pues bueno hemos compartido hemos tenido la posibilidad de ver muchos elementos mucho mucha información que seguramente va a ser esperamos que sea para ustedes insumos para poder fortalecer este trabajo que tienen hacia él no siendo más y dando cumplimiento a nuestra agenda en estricto tiempo pues agradecerle a la doctora Vanessa Cala por todo el apoyo por todo el trabajo desarrollado agradecerle a las funcionarias a los funcionarios a los integrantes de las UTL a los representantes que nos hayan podido acompañar durante todo este espacio para poder aprender algo nuevo sobre los temas del lenguaje claro y finalmente agradecerles agradecer al Congreso y a la Cámara de Representantes al Congreso al Senado a la Cámara de Representantes este trabajo que hace parte de uno de los compromisos del octavo plan de Congreso Abierto y Transparente doctora Vanessa le doy la palabra para que usted pueda terminar con esta sesión listos también quería hacer antes de cerrar la sesión un aviso parroquial para Cámara de Representantes las personas que nos acompañan de UTL hoy se va a enviar el formato que menciona Diego junto con la resolución el instructivo y hay un link de la capacitación que se hizo de este formato para que nosotros lo tengamos en cuenta esta resolución amplía un poco más el espectro de la rendición de cuentas y es importante como se dijo en la capacitación que pues todos estemos prestos a ir trabajando en la recopilación de la información para pasarla a este PowerPoint que es mucho más amigable de lo que teníamos anteriormente que era un texto en Word agradezco entonces el tiempo a todas las personas que nos acompañan de las unidades de trabajo legislativo esperamos contar con el compromiso de ustedes y que sean multiplicadores de todo lo que se vio en esta jornada y esperamos poder participar en otros espacios tener perdón la participación de ustedes en otros espacios que se van a generar para que esto tenga una duración en el tiempo y no sea solamente un esfuerzo del octavo plan por un congreso abierto y transparente que esta vez se unió Senado y Cámara para este fin entonces gracias a Lendi ahí también por este espacio por toda la dedicación y el tiempo que tuvieron y pues ya vamos a las 12 y 5 terminando el evento muchísimas gracias a todos y que tengan una muy feliz tarde